¡Ok gente! Pues ya estamos en directo. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a otro directito de Zombies. Estamos hoy por aquí, Black Ops 1 PC. Y bueno, como estáis viendo en el título, vamos a estar haciendo el desafío del Pack Punch en el mapa de Five. En el último directo, lo estuvimos hablando, que hacía tiempo que no visitábamos este mapita. Y estaremos hoy haciendo el desafío. Este desafío que consiste en mejorar todas las armas que hay en el mapa. Un total de 30 armitas. 30 armitas que tendremos que pack a punchear en la partida. Así que muy buenas gente. Bienvenidos, bienvenidas. Un saludete. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Feliz Huernes. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas, Alonso, Noray, J, Yago, Arnau, Predictor, Ethan. Bienvenidos. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Cuál es el mapa con más armas? Diría que estarían los de Black Ops 2 con 32 armitas, creo. Por ahí. Bueno, Black Ops 3 también. Sí, sí. Black Ops 3 también. Tanteaos, muy buenas. Ficción. Un saludete. Y charnao, bienvenido. Alejandro, que aproveche, que aproveche. Buenas noches, Pardo. Bienvenidos, bienvenidos. A ver, como siempre, daré momento que pongo el directito por la otra plataforma. Y empezamos. Empezamos directito. A ver qué tal. A ver qué tal va la cosa. A ver qué tal. Por aquí esto también en línea. Y conectamos. Y hay rutina de estar aquí. Grande, Santiago. El de la mochila roja, muy buenas también. Bienvenido. Esto también por aquí. Conectamos. Y todo listo. Todo listo. Buenos días, Ezra. Buenos días por la noche. Para mí. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy toca un Five. Literal, nada como cenar viendo a Ansen. Ahí es. Pues que aproveche. Para todos los que estáis cenando, comiendo, todo esto. Que aproveche, que aproveche. Vamos a darle cañita hoy. Así que vamos empezando. Five. El tiempo y el... Ah, por cierto, no he comprobado. ¿El contador funciona bien? A ver. No, ¿ves? El contador no funciona bien. Vamos a aprovechar mientras está aquí la cinemática. ¿Contador funciona o no funciona? No funciona. ¿Me voy a tener que reiniciar? Ah, ahí ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Listo. Pensaba que no lo habías. No, lo he dicho. Estuvimos hablando el otro día. Maburi, muy buenas. Bienvenido. Buenas noches. Yo estoy en el curro. Hasta las siete de la mañana. Tengo tiempo de ver... Ah, no tengo tiempo de ver a... Bueno. He subido, ¿no, Mario? Pues hoy también. Mar Fernández. Bienvenido. Otro día más. Exacto. Héctor, buenas noches. Si no sabían, Yuri es el mini jefe que te roba las armas. Maldito Yuri. Nos robará armas. Habrá que ir con mucho cuidado. Pero bueno, como la primera que quiero acapunchear es la 19-11... Habría que evitar dar la electricidad para perderla, ¿sabes? Jorge, Zombies Clonics. Eso es lo que te recomiendo. Hola, Monsta. Ni salí. No te quita nada ya. Pero antes tendremos que... Que hacer puntos. ¿No? Mejorar. Y... En esos momentos sí que vamos a sufrir. Ahí sí que vamos a sufrir. Rosana, muy buenas. Nicolás también. ¿Cómo estamos hoy? Maravillosamente bien. Aquí estamos. Con buena compañía y buenos zombies. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Buenas noches, Dablillo. Bienvenido. ¿La música de Five tiene copy? Sí, sí. Porque es una canción de Minion. Claro. Tiene copy. Eso sí. ¿La de Classified? No. La de Classified no. Ese sí que no tiene. Ese sí que no tiene porque es de Kevin Sherwood. Tengo un poquito de chat verde, ¿verdad, Firax? Demasiado chat verde. Nada. Nats y Suto, unos grandes. Fuera y fuera. Oh, munición, gracias. Ahí es el eje en este mapa. Aparte del easter musical, no hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. Un momento. Y esto por aquí. Ahora... Sí. Ahora sí. ¡Haiti! Muy buenas. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sean bienvenidos, sean bienvenidas al directo de hoy. Y también por ahí. Casi no se nota lo que se han calentado. Sí, sí. Ambos... Madre mía. ¡Ay, ay, ay! Estoy muerto. ¡Uf! Ábrete. Gracias. Tío, espérate que... Que vamos... Vamos de inicio con un bonito fail. No, no se puede permitir. No se puede permitir. Hay que pillar la MPL, que está ahí en la pared. La quiero. La quiero. Quiero la MPL. La necesitamos. Nos va a ayudar. Noto las frases de los personajes un poco... Bajo, ¿no? O sea, el juego se escucha bien, pero las frases de los personajes... Bueno, del personaje. Se escucha bajito. No sé por qué. El resto de cosas sí que se escuchan bien. Y... ¡Catapul! ¡Catapul! ¡Bienvenido! ¡Catapul! ¡Qué guapo! El camuflaje. Sí, el tema de camuflaje. Es que me lo vais a estar preguntando muchísimo. En el directo de YouTube, en la descripción, tenéis el enlace al pack. ¿Vale? Hay más de mil camuflajes. Entonces, podéis poner el que más os guste. Yo, pues eso. De ahí es de donde he sacado los camuflajes. El tema de camuflajes me lo soléis pedir mucho. Entonces, ahí está. ¡Hombre! ¡Alte por aquí! De nuevo Divinium. ¡Madre mía! Calde también se calienta. ¡Míralo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¡Gracias por esa membresía Divinium, dude! Y por ahí también, Jonathan. Gracias por la rosita. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! Vale, hay que ir con cuidado a que no nos encierren. También al monazí Raúl Alexander. Bienvenidos, bienvenidos. Saludete a todos. Aquí estamos. Con el desafío del pack a pack. Tenemos que pack a punchear todas las armas del mapa. En total, 30 armitas. Así que imagínate. Omar, también, hombre. Bienvenido, guapetón. Ese mapa nunca lo he visto. Este es Five. Es un mapa sencillito. La gente conoce más Kino de Totten. Este lo podías desbloquear con un pequeño easter egg en el menú principal. O pasándote la campaña. Entonces, lo he dicho. Dependiendo de lo que hiciese, pues podías jugarlo. Bueno, el más conocido es el Kino de Totten. Así que siempre vas a... ¿Cómo? Siempre pasa lo mismo que no se renueva automáticamente. Así que siempre vas a terminar el... Vale, vale. Bueno, mira. No está mal. El problema de este mapa es que es pequeñito. Tiene mucho... Bueno, tiene los pasillos estos. Y es difícil sobrevivir. Un por dos. Esto no es bien bien. Lucecitas. Muy buenas. Un saludete. ¿Qué arma es la azul? Es mejorada. No. Tengo puestos camuflajes. Son camuflajes. Fíjate. Por ejemplo, la 19-11, la pistolita, la tengo dorada. Tengo puestos camuflajes. ¿Vale? Hay... Hay skins. ¡Ostras! ¿Cómo hago? Alguien da al nitro a este zombie. Madre mía. Hasta la 36 sobre... Mi ronda máxima es una 40. Es una 40. Ahora, yo ahora lo que quiero es hacer suficientes puntos para bajar, darle electricidad y ya para capunchar la primera arma, que sería esta. Hay que aguantar un poquito más por aquí. Agarro el turbo del zombie, sí, sí. ¿Cuál es el... Había sin terminar la campaña? Ah, era poner un lock all en el terminal. Un lock all. No, Tor era para The Adults Arcade. Si pones un lock all en el terminal del menú, desbloqueas todo. ¡Ey! Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos para abajo. ¡Ey! Muy buenas, Manuel. También. Llega la ronda 10 con el truco de la mesa. ¡Uy, uy, uy! Tramposete, tramposete. Ese es muy mítico, la verdad. No nos vamos a engañar. Ese es muy mítico. ¡Ese es muy mítico! Scrap, gracias por ese pedazo de stuno que nos acaba de lanzar a la cabeza. Madre mía. Además, dos. Doble. Carambola. ¿En qué ronda sale el científico? Sale una ronda después de que des la electricidad. Entonces, por eso todavía no he dado la luz. ¿Sabes? Porque así podemos paga-punchear esto y ya vamos bien contra él. Esto nos viene bien para los últimos zombies. Dejamos a este señor aquí. Ojito. Esto nos viene bien. Acabamos con los últimos zombies. Damos la electricidad y paga-punchamos la primera árbitra. Un buen plan. Sin fisuras. Un plan sin fisuras. El gomecito. Bienvenido. Cero también. ¿En serio me terminé la campaña en vano? Bueno, al menos fue una buena campaña. A ver, la de Black Ops 1 para mí de mi top campañas favoritas. Y sé que más de uno a lo mejor no le gusta lo que digo. Pero la prefiero a la de Black Ops 2. Lo siento. Lo tenía que decir. Me gustó más la campaña de Black Ops 1 que la de Black Ops 2. Pero lo he dicho. Ahora ya sabes que se podía desbloquear también. Vale, tenemos esto. Ok. ¿Me llevas al medio? No, bueno, arriba del todo. Me sirve. ¿Cómo hago la membresía en YouTube? Debajo del directo, en la zona de like y suscribirse y todo eso, te tiene que salir un botón que pone unirse o unirme. No sé cómo lo pone. Y ahí ya lo sigues. Alberto, Oni... Bueno, Onito, mejor dicho. Me da miedo jugar este mapa. Nada. Sin miedo al éxito, hombre. Yo sé para la... Para la mayoría de... Para la mayoría dice que Black Ops 1 o Black Ops 2 tienen la mejor campaña de todo costo. A mí me gustaron mucho. Bueno, obviamente. Black Ops 1 me gustó también mucho. La de... Eh... De Modern Warfare 2. Sí, la de Modern Warfare 2 también me gustó mucho. Y... Y poquito para... La verdad. Buenas, Lord. Bienvenido. Necesito que este zombie pase. Bueno, no. Igualmente 2.500, ¿no? Ya me voy a unir con total confianza. Perfecto. Modern Warfare 2 2009. Top. La verdad es que sí. La del 2 no me... No me terminó de gustar porque... O sea, lo de las decisiones estaba muy bien. Lo de poder elegir y todo esto estaba muy bien. Pero el problema es que no había un final canon. O sea, no te decían cuál era el final. Y entonces te quedas un poco... Vale, y... Y todo esto que he hecho... He conseguido este final. Vale, pero este es el final verdadero. O... O el final verdadero es en el que todos empiezan a tocar la guitarra... En un concierto con zombies. ¿Cuál de todos los finales es el verdadero? La campaña de Black Ops 1 es la de los números. Efectivamente. Los números, Mason. ¿Qué significan? Vale, pues ahí está. Ahí está. Primera ermita. Paca punchada. ¿Veis? Voy a dejar esto por aquí medio preparado. Vamos a dejar esto aquí medio preparado. Porque luego va a venir el científico. Después de esta rondita. A ver, no me quiero matar con... Con la embusta ni salida. Ahí está. Estamos en death con 4. Estamos en death con 4. Vaya más bazo. Me acuerdo de jugarlo cuando era chico. Y me daba... Me daba miedo. A ver, es que... Lo he dicho del científico. Que veas al maldito científico ir corriendo hacia ti. Y te quite las armas. Y te deje sin tu Raiden y todo. Vale, no sé cómo he salido de ahí. Vale, no pregunte. He conseguido salir. No sé por qué no estoy muerto. No lo sé. Pero... Disfrute, ¿vale? No sé cómo he salido de ahí. Cuando me deje gastar el dinero en un cosplay. Ojo, yo quiero ver ese cosplay. Bueno, si lo publicas, claro. Godmode. Sí, sí, sí. Godmode. Me estaban pegando. Salía la pantalla en rojo. Pero Godmode. Todo esto preparado. Y ahora vamos... A campear aquí a este señor. Ya verás. Ya verás, ya verás. Vamos. Ven, Yuri. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Quiero... Acabar con este señor. Aquí en las espaleras, ¿vale? Aquí tenemos. Y aquí tenemos el... El Power Up secreto. A ver, este Power Up, por si no lo conocíais. Básicamente te lo da si Yuri muere sin que quite a ningún jugador ningún arma. Y lo que hace es dar rebajas del Pack-a-Punch. Entonces, ahora mismo el Pack-a-Punch vale mil puntos. Y... Aquí está. Vamos a aprovechar, obviamente, para hacer así. Por mil puntos. Segunda armita. Pack-a-Puncheada. Aquí lo tenemos. Rebajas del Pack-a-Punch. El científico es enviado por Samantha, sí. Lego, Víctor, Bucasillo, bienvenido. Sí, Bucasillo. Lo he dicho. Lo estuvimos hablando y... Me pareció buena idea, va. Mucho trabajo, en serio. Tío, estás cansado de trabajar tanto, Alberto. Madre mía. Pobrecito. Que os paséis dándole trabajo a Alberto, eh. Pobrecito. Vámonos. Me sirve. Me sirve y pillamos esto. Y ya vamos al ascensor también. No encuentro la emergencia. Me sale que ya estoy suscrito. Bueno, pues no te preocupes, Kevin. No te calientes. No te calientes. Disfruta del directo. No te preocupes. ¿El contador sube de arma solo o lo subes tú a mano? Yo a mano. Buenas, Héctor. No estés triste. Hombre, ¿qué te pasa? Bien. Ven, ven. Ven aquí, va. Ven aquí, que hay zombies. Qué tarde que va. Acabamos de empezar. Más aún. Ahora habría que ir cambiando de arma ya. Habría que ir ya haciéndose un pensamiento y cambiar de arma. Vamos para abajo. En este mapa hay arma especial, sí. Pero a partir de la ronda 20 deja de matar. Entonces, tampoco es que sea muy útil. ¿Quién se encierra en el armario para que no lo meten los zombies? Lo dice en Classified. No lo dice en Classified. Es una radio que hay en Revelation. Y es el secretario de defensa. Mahara. Que está más jara. Sí, sí. ¿Tiene easter egg? No, no como tal. Tiene, lo he dicho, tiene la cancioncita. Como muchos mapas y ya está. Pero no hay pasos. Durante muchos años la gente se volvió loca buscando easter egg aquí. Durante muchos años. Es zombie que me ha pegado ahí. ¿De qué vas? ¿Por qué no pillas doble tiro? Porque me es mucho más útil. Muchísimo más útil. Tres armas. Porque así podremos pagapunchear más armas al mismo tiempo. Así que es mucho más útil. O munición. Munición. ¿Quién sobrevive de este mapa? En la línea temporal principal, todos. Sobreviven todos. Son unos proasos y sobreviven todos. Ahora bien. En la línea... Bueno, en otras líneas de tiempo mueren todos. Pero en la que conocemos nosotros, sobreviven todos. Yo al principio pensaba que era... Que no, que no sobrevive a ninguno. Pero sí, sí, sí. Y debido a este ataque aquí, se crea el grupo Flecha Rota. Luego, más adelante, es importante la historia. Paso YouTube a TikTok. Hombre. Pues bienvenido por TikTok también, vale. Claudia, un saludo. Pablo, estamos en Black Ops 1. Beso también, Zael. Me siento como en un vídeo. Pues esto es 100% directo. A no ser que el gameplay esté ya grabado y yo solo esté comentando por encima. O incluso la voz. Buah, a lo mejor está al revés. La voz está grabada y el gameplay es lo que estoy jugando yo ahora mismo. Claro. Podría ser la inversa. ¿Por qué? Por dos y una de la gente. Sí, estamos también en YouTube con el mismo nombre. Me estarán el 23. Sí, sí, sí. Estamos... Tantamente igual. En YouTube, si queréis ver el directo con un poquito más de calidad y en horizontal, pues ahí estamos. Y si no, pues aquí también estamos. Lo he dicho. Elijan donde estén más cómodos. No sería como muy complicado hacer eso, claro. Porque si yo ahora en el gameplay pausase, la voz seguiría hablando. Entonces, ahora, por ejemplo, diría... Buah, me ha vuelto a transportar aquí. Lo he clavado. Increíble. Increíble. Lo hemos clavado. Claro, el audio se desencronizaría con el gameplay y sí, es bastante más complicado. Hoy no ha puesto encuesta. No. Hoy quiero ver quién es real y quién es fake fan. Hoy no hay encuesta. A ver, me llevo esto que paca puncharemos. Yo paso de TikTok a YouTube. Lo he dicho. Lo que cada uno esté más cómodo. Edgar, muy buenas. Pablo de Acosta también. Quiere ir al centro. Necesito ir al centro que vamos a mejorar ya la M14. Lo que hago por no gastarme dinero en el ascensor. La caja. No, la caja más adelante. Ahora mismo haremos las armitas de pared y ya luego tiraremos de caja. Primero las armas de pared. Ya lo sé, princes. La verdad es que sí, estoy hablando solo. Y ahora mismo estoy en la habitación hablando solo. Todo esquizofrenia. Oye, bueno, pues nada, ha ganado. Vamos a pillar el ascensor. Bien, sabía. Sabía, lo sabía. Psicología inversa. Este juego lo tiraba a PS3 con su memoria RAM. Si yo te hablase de la memoria RAM de la Play 3. Madre mía. Si yo te hablase por ahí. Hay que ahorrar para todo, claro. Es que tenemos que gastar mucho dinerito en el Pack of Bans. Hay que gastar dineritos en el Pack of Bans. Entonces... Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Buenas, Shipper. Nicolás también. Annie. Supongo que por ahí llegará Héctor ahora también. Un saludo. Y a tiempo que no os veía. Muy buenas, muy buenas. Todo bien, todo correcto. A ver, yo me estoy intentando colocar un poquito mejor. Más cómodo. Puede ser. Ahora sí. ¿Qué color tú tienes? Black Ops 1. Black Ops 1. Me llevo esto. Ahora podremos hacer tres armas. Y listo. Ya, ya me imagino, Shipper. Es normal. Los días entre semana tampoco yo puedo estar tanto tiempo en directo. Claro. Es normal. Todos tenemos pues eso. Responsabilidades, deberes, trabajos. Vida social también. No podemos estar aquí 24-7. Lo sabía. Lo sabía. Bueno, primer caído. Un carpintero. Esto lo cambió todo. Sabía yo que me iba a gastar los 4.000 puntos en esta perk y me iba a quedar a cero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Buenas, Luna. Un saludo. Vale. Estamos a cero. No pasa nada. No pasa nada, gente. Todo bien, todo bien, todo correcto. Esto, estamos ahí. Mantenemos la distancia con la monstrua y sale y ya está. Hacemos puntitos y nos recuperamos. Esto. Kevin, por fin lo has encontrado. Gracias, hombre. Bienvenido, bienvenido. Lo ha logrado, lo ha logrado. A ver. No pasa nada. Ahí viene este señor. No podremos usar mucho las rojas. Munición máxima, una lástima. No podemos. Tenías un link ahí tipo easter. Ah, es verdad. Ya me había olvidado de eso. Me había olvidado de eso. Scrap, pero bueno, muchas gracias por ese supermercado. El superchad también. Bueno, el superchad tarda tres años en saltar, pero bueno. Y Overseer, por cierto, bienvenido, guapetón. Un saludo. Aspía ahí medio muerto y... Se cometieron fallos. Se cometieron errores. Ahora la cosa es no morirse y pillar el Jabber de nuevo. Puede ser. ¿Vosotros qué creéis que es peor? Que el zombi especial de este mapa te quite tus armas o que te quitase las perks. ¿Qué creéis que sería peor? ¿Que te quite el arma que llevas en la mano o una perca aleatoria en las que llevas? ¿Vosotros qué creéis? Todo solucionando, ¿veis? ¿A vosotros qué pensáis? ¿Las armas? Perks. ¡Ojo! ¡Qué bien! ¡Menudo jabón! Muchas gracias, hombre. Las dos. Que te quiten las dos al mismo tiempo. No hay sonido. Me quedé sordo. Creo que se ha quedado sordo. Ah, ya tiene sonido. Yo siempre he tenido una duda y es por qué no ponen los audios de los monos en español. Sí que están. Sí, sí que están. Los audios de... Sí. Sí que están en español. ¡Ojo! Por ahí. Pero bueno. Gracias por esa renovación de mi embresía ya. Vamos a por más añitos, ¿no? ¡Dios! Vamos a manquear muy fuerte. Bueno, pues nada. No pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hetton! Gracias por ese corazón. A Eri también. La rosita. Culpa de luna. Exacto. Culpa de luna que me ha hecho mirar hacia la pantalla. Y claro, me han encerrado. Vamos a poner esto ahí. Mucho mejor. Yo también tengo el mensaje de la membresía. Gracias, Overset. Ahí está. Exacto, exacto. Todo eso, lanzadlo ahora. No luego, que si no me distraís. Claro. Lanzáis aquí alertas. Miro hacia la otra pantalla y me muero. A ver, también, es decir, en mi defensa hace mucho tiempo que no juego Five y, no sé, para hacer tanto tiempo, una 14 así de inicio. Tampoco es que sea tan malo. Sino que soy malísimo. Logré a hacer el Easter 3 en Drash. ¡Ojo! ¿En dónde? ¡Oh! Ronda 2. ¿Y qué? ¿Qué tal la experiencia? Está bien, ¿eh? A mí me gusta hacerlo ahí. Tienes que pensarte bien las cosas antes de ir a lo loco. Sí, pero gracias por la rosita, hombre, también. Y, por cierto, Héctor, me alegra veros, ¿eh? Ambos, hombre. ¿Podrías poner el link de los mods que usas por algún lado? De los mods solo uso el contador de zombies. Eso pones en plutonium. Ha sido doble KO, ¿vale? Ha jugado bien, ha jugado bien el zombie. Eso pones en plutonium. Zombies, counter y aparece. ¡Ahora sí! ¡Qué, ahí está! Sí, sí, el doble golpe es mítico. En Black Ops 1 es muy mítico. Hay que quitarle el monitor nuevo. No, no, sí. Eso ha sido el doble golpe y ya está. Yo he jugado mucho a Bluetooth y Black Ops 2 mod zombies. Tenía más de 700 horas, pero me fui a Play 5. Y en Play 5 ya no está. En este mapa no hay ser como tal. Hay el musical, que son los teléfonos. Se descuelga. Y ya está. ¡Buenas, Nando! Bienvenido. Hora de divertirse, sí. Estoy por no pillar el relight. Como castigo. ¿Por qué no te pones 120 de fuego? Porque ya con 100 hay algunos errores. Con 120 ya es increíble. Cuando salga la máquina de muerte, ya verás. Cuando salga la de machine, ya verás que, por ejemplo, hay una zona que es invisible. Entonces, con 100 se ve bien. Se ve bien. Y está todo. Mister Tartaria usa... Sí. Literal. Sí, sí, sí. Tal cual, hermano. Tal cual. No te la juegues a jugar sin click. No, no. 5. Te he dicho, mi ronda más alta en 5 es 1-40. Tampoco... Estoy bastante malo en este mapa también. De ahí lo divertido de este desafío. El presidente necesita balas. Ah, muy bien. Un por dos. No me toque. Mira, la de machine. Vamos a aguantarla. Acabo de entrar. Es Black Ops 1, ¿no? Sí. Black Ops 1. Yo jugué Black Ops 2 casi tenía 100%. Pero, bueno, la play no aguantó. Le pasó lo mismo a la mía, ¿eh? Le pasó exactamente lo mismo a la mía. Darme un momento... Es que no me deja ya cambiar esto. Bueno, da igual. ¿Ves lo que os decía de la maquia de muerte? Esto con 100. Imagínate con 120. González, muy buenas. También. ¿Ves? Ahora nos tiene Sani y a mí por aquí. ¡Ojo! Grandes. Por YouTube también. Un saludo. Un saludo también. Por YouTube. Un saludo, hombre. Muchas gracias por el apoyo. Esto. Y tiramos de la MP. ¡Puntos dobles! El doble de puntos. El doble de diversión. Este mapa tiene Israel. Mi tarjeta de crédito baja 60 dólares por Black Ops y no sé de quién. ¿Has pillado los Black Ops? No, hombre. Iker, Sergio por ahí también. Bienvenidos. Es normal que sienta que ningún Call of Duty se compara al 2. Buah, es normal. Hombre, ten en cuenta que el 2 es malísimo. Es la peste. Es lo peor. Ahora mismo churrece convulsionando en la silla. ¿Sabes qué estás diciendo? ¿Cuántas armas llevas? Benjamín. Hay un contador en medio de la pantalla. Hay un contador en medio de la pantalla. ¿Cuánto pone? Tengo sospechas en ti, seguramente. Me atrapaste. Tienes Twitch, ¿no? Estamos en YouTube. Estamos en YouTube con el mismo nombre. Mr. Answer 23. ¿Cómo pusisteis al contador? ¿Cuál de todos? ¿El de las armas? El contador de las armas es mío, ¿vale? Es algo que tengo yo puesto. Es propio. Y el contador de zombies es un mod. Lo podéis encontrar en el foro de Plutón. ¿Cuándo un online? Siempre, José. Yo pienso que Blackos 1 por sus mapas lo podrían haber exprimido mucho más que el 2. Opiniones. A ver, tú ten en cuenta, ¿vale? Que Zombies Chronicles, ¿qué mapas trae? De los 8 mapas que trae, ¿vale? ¿Cuántos mapas de Black Ops 2 tan bueno que es? ¿Cuántos mapas de Black Ops 2 trae? Si tan bueno es, ¿por qué Zombies Chronicles no tiene más mapas de Black Ops 2, eh? ¿Eh? Ay, que me muero. Estoy haciendo el tonto y me voy a morir. Me muero. Sí. No. Sí. Puede ser. No me ha pillado la munición. Por alguna razón no ha pillado la munición. Granada. Me estáis obligando a hacer el tonto y me voy a morir. Munición. Fuera. Fuera. ¿Qué reto estás haciendo? Desafío del Pagapanch. Para mí, que Black Ops 2 solamente vale la pena por nada. ¿Vos juegas con mando? ¿Vos juegas con mando? No, estoy jugando contra el grado y ratón. Lo que sí que tengo puesto es habilitada la opción de mando. Ajustes, controles, gamepad. Y lo tengo puesto en 6. Y lo tengo puesto en 6. Ponga que no. Ya está. Y sé que sale ahí el paramando. Pero esto. ¡Taku! Discúlpame a mí. ¿Verdad que dices? ¿Pero por qué? Pues lo mismo digo yo. Porque no es necesario. No te disculpes. Disfruta el directo. Me alegra verte. Bienvenido. Johnny, bienvenido. Jebo también. ¿Visteis que salieron customs en Black Ops 2? Sí y no. ¿Vale? O sea, el de los Simpsons no es un custom. Es un mod. Pilla burier y modifica texturas y varias cosas. Esos son modos. Custom map se están desarrollando. Todavía no han salido. Pero se están desarrollando. Pero eso sí y no. Vamos para abajo. John Blanco, muy buenas. Bienvenido. ¿Este es DLC? No. Este te viene con Black Ops 1. En Black Ops 1 te viene King of the Totten, Five y Dead Ops Arcade. Buenas noches. Voy forrar. Un saludo, hombre. Seguro que sale todo bien. De hecho, yo opino igual. No digo que Black Ops 2 sea malo, sino que está sobrevalorado por la nostalgia. No te creas. En realidad, un poquito. Pero también es porque el resto de cosas sí que las hemos tenido remasterizadas o han vuelto de otra forma. Y en cambio, todo eso de Black Ops 2 no. Y en cambio, todo eso de Black Ops 2 no. Entonces, la gente lo echa aquí. El tema de munición veo que vamos a estar todo el rato igual, ¿no? Vamos a irnos a irme hacia el otro lado. No morir en intento. Gracias. Le doy media vuelta. Hay que ir con la pistolita. ¡Uf! ¡Ese zombie! ¡Uf! ¡Ese zombie! Hermán, muchas gracias por el corazón, hombre. No, vete. Aquí no te dan dinero como Black Ops 4 cuando te tumbas. No. Aquí el único mapa que lo tiene es The Rise. Y ya está. Y es porque originalmente era de ese mapa. ¡Oh! Por ahí hay algo. ¡Un carpintero! ¡Dios mío! Ya está, gente. Nos acaba de salvar la partida de ese carpintero. Ya está. Ahora ya con esto... Mira, todos los zombies se nos van a morir solos. Juego, de verdad. Estoy aquí sufriendo sin munición, sin armas. Y me das un carpintero. Todos por... Espérate, espérate. Segunda parte, segunda parte. Segunda parte. Segundo... ¡Bua! ¡Un por dos! Pues mira, con la increíble cantidad de seis balas que tengo, voy a hacer una de puntos. ¡Mare! Y una de kills. Increíble. Increíble. Y nada. Vale. Pues... Uno, dos, tres, cuatro... Creo que no se muera. Ahora la de Machine. Ahora. Ahora. Vale. Pues nada. Es lo que hay. Hay un zombie aquí arriba, ¿no? A ver. Antes debes activar la alergia. Cierto. Gonzalito, bienvenido. ¿Has reiniciado? Sí. Hemos reiniciado. Como no estabas, digo... Vamos a reiniciar. Vamos por aquí. Damos la electricidad. Electricidad. Y vamos a apagabunchear. Apagabunchear. A ver. ¿Puedo pillarme Jager? Que nos vendría muy bien. ¿Puedo pillarme Jager? Podemos apagabunchear. Y no sé si pillarme Kod también. Hola, ¿qué tal, zombie? Estoy aquí, ¿eh? Pero... Todo a lo tuyo. Ese zombie no sabe ni dónde estoy. Pobrecito. Munir, muy buenas. Bienvenido. No se dice mejorar. Se dice apagabunchear. No, no. No se dice así. Se dice... Te vas a comer un baneo... Y te vas a ir a la lobby. Así se dice. Eres muy Treyhard. Gracias. Pero no creo que sea Treyhard. Por cierto, es broma, ¿eh? Lo de baneo. La gente nueva. Tranquilos, tranquilos. Estamos en YouTube con el mismo nombre. Mr. Answer 23. A ver... Por aquí... Buenas noches, Kass, Nick. Bienvenidos. El presidente necesita balas. Aquí... Y apagabuncheamos la primera armita del desafío. Sí, estamos tanto en TikTok como en YouTube. Ambos con el mismo nombre. Mr. Answer 23. Debbie, muy buenas. González, muchas gracias por... Ese corazoncito. ¿Cómo andamos? Muy bien. Aquí estamos. No estará ahí Jar, estará ahí Juan. Es verdad. A la razón. Bueno, el otro. A ver... No tenemos puntos para esta armita. Y no tenemos tampoco munición. Habría que ir a por mi pena. Habría que ir a por munición, va. Las ccetaduales, en teoría, están parcheadas. En teoría, ya se pueden pagabunchear. No habría problemas. Ya lo he... Ya lo he parcheado. Iniciaste eso y llegaste este... O llegué tre... Ha llegado temprano. Hola, zombie. ¿Qué tal? Vale. Estados Unidos no tiene miedo a la belleza. Nosotros no les ayudáis mucho. Estamos en Five. Haciendo el desafío del pack-up-unch. Mejorar las 30 ermitas. Vaya, vaya, vaya. Mira quién ha decidido venir. Mira quién ha decidido venir. Esperaba la siguiente ronda, la verdad Mira a quién ha decidido irse Vamos, dos armitas Me he quitado las Mustang y salí, pero bueno, no pasa nada Pony, gracias por ese corazón rey Me he quitado las Mustang y salí, pero era necesario Porque rebajas de paca para eso Luego ya, cuando venga otra vez, ahí nos costará un poquito más Pero bueno, no pasa Hay que aprovechar, hay que aprovechar Sí, porque si no, luego pasa lo que pasa Y luego pasa lo que pasa Que Ansel se mata con los Mustang y salí Por lo tanto, si Mustang y salí, no me puedo matar Eso se llama táctica, claro Ya luego, cuando venga, sí que tendremos problemas A no ser que consigamos una Ray-Gan Consigimos una Ray-Gan todos los restos Pero si no Si no, sí que tendremos problemas Vale, entonces, entonces Lo siguiente sería mejorar la Olimpia Uf, me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Vamos a ver si hay una cosa Por ahí Al rincón de pensar Cuando la gente se pone pesada Con una broma Vuelvo a decir lo de siempre No tengo O sea, soy el primero en seguir las bromas Y todo esto Pero llega un momento que cansa O sea, satura Te estás volviendo pesado Te estás volviendo muy pesado Por favor, esto Hay momentos en los que dices Por favor Stop Al rincón de pensar Pobrecito Pobrecito Y esta hora, ¿por qué se me ha quitado? Ahora Ahora ¿Por qué se me había quitado esto? Ya está Alberto no trabaja Ya, ya, fatal Es que el problema es que Alberto es el primero Entonces la gente luego le sigue ¿Cuál es tu ruta para subir rondas en 5? Una ruta en la que siempre acabo muerto ¿Por qué? Porque la estrategia de la trampa De la trampa eléctrica No me la sé Entonces, como no me la sé Siempre acabo muerto ¿Cómo que el primero? Sí, sí, sí Castigado tú también, Alberto Al rincón de pensar ¿Junto con qué? González, gracias Hombre Kaboom No me interesa Ahora mismo no me interesa este Kaboom Gracias Ahora sí Perfecto Me llevo la MP5 Para hacer puntitos Y esto Bueno, Nickto ¿Eso por qué no has visto la partida anterior? Yo agradezco Agradezco tus palabras Pero No, eh No Pero no, eh Me he dado en un van Con la mano abierta No tenía rincón de pensar Bueno Aquí no somos tan malos O tan bestias Como quieras verlo ¿Cuál es el mejor arma de inicio? ¿La Olimpia o la M14? Yo prefiero la M14 Aunque hay mucha gente que prefiera la Olimpia Eso para gustos Yo personalmente prefiero la M14 Como mapa O sea, como De zona inicial M14 Ahora bien Luego la MP1 MPL Simple Aquí no la gusta ¿Cuánto es el máximo de zombies que salen? En el mapa puede haber un total de 24 zombies al mismo tiempo Aunque el contador ponga 200 zombies En el mapa solo puede haber 24 Y eso ocurre en World of War En Black Ops 1 En Black Ops 2 En Black Ops 3 Creo que para Black Ops 4 lo cambiaron No me acuerdo No sé si para Black Ops 4 lo subieron a 30 O no O eso fue en Cold War Esto Ahora en teoría va a venir nuestro amigo Abracito ¿Ves? Entonces A ver si somos capaces No Maldito Mierda Vuelve aquí Va a estar aquí Haciendo TP Vamos a estar buscándolo Acabo de escuchar Me estás haciendo el lío ¿Ve? Nada Espera aquí Devuelve mi arma Vale Nos hemos quedado sin la MPL No pasa nada ¿Te enteraste de lo que pasó con Treyarch? Cuéntame ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Treyarch? ¿Qué han hecho ahora? Siempre te veo Mete un rato Y luego me voy Y sin decir nada Llevo así desde 2020 en tu canal Y siempre en cuanto a zombies Calidad asegurada Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Tiene ese Bueno Este es el zombie especial De este mapa Que como ves Viene Te quita las armas Bueno Te quita un arma Y se marcha Entonces Si acabas con él Te da Te da rebajas Se ha desentendido Se ha desentendido De Activision ¿Qué me dices? Y eso De Que ha sido Una entrevista Con Treyarch Se han desvinculado Ya De Activision Han dicho Nos vamos Chat Silencio Yo sé lo que ocurre Pero quiero Quiero ver Lo que él sabe Los veo ahí Más de uno Ya queriendo escribir De hecho Lo que ha ocurrido Yo también lo sé Pero vamos a ver Lo que él sabe Quiero que me cuente Su versión ¿Vale? Déjenle Cocinar Durante los próximos Dos, cinco años Creo Vale, vale Y lo he dicho Eso ha salido El representante De Treyarch A decirlo Yo solo sé Hasta ahí Pero esa información ¿De dónde sale? Es lo que quiero saber Es lo que quiero saber ¿De dónde sale Esa información? Porque si me dices Que viene De la De la fuente De Berru Pues Sirve Inker Bienvenido Yo le diré Como Lencio De Tiktok Principalmente No hombre No Pues lo siento Mucho Decirte Que te has comido Unos Fakes Una mala información Tremenda Tremenda mala información No Treyarch No se ha desentendido De Activision No ha abandonado Activision No ha dejado De hacer zombies Ni nada ¿Vale? Lo que ha ocurrido Y esto Abran Abran bien Las orejas ¿Vale? Lo que ha ocurrido Es que Treyarch Ha dejado De trabajar En los zombies De Modern Warfare Han dejado De trabajar Antes Estaban trabajando Con Slender Games En Modern Warfare 3 Para los zombies Y han dejado De trabajar En los zombies De Modern Warfare 3 Para centrarse En los zombies Y en el juego Que tienen Este año Call of Duty 2024 ¿Vale? Entonces Eso es lo que ha ocurrido Se reunieron Hubo una Una reunión Con muchos creadores También Medios de información Y todo esto Y ya dijeron Que Han cogido Y Se han Movido A su juego Que sale Este año Eso sí Igualmente Han dejado Todo Más o menos Listo Para que Este añito De Modern Warfare 3 Zombies Termine Y bueno Y tengamos Contenido Y estas cositas ¿Vale? Pero Es Es eso No han abandonado Activision No dejan De hacer Zombies Para siempre Todo eso Os habéis comido Fake news Os habéis comido Información Muy falsa Sí Bueno El Call of Duty De este año No se sabe muy bien Todavía Cómo se va a llamar Hay rumores De que se llama Wolf War La guerra del Wolf Porque va a tratar De eso Pero Lo dicho Eso ya Es otra cosa Pero este año Sí que hay Call of Duty Es de Treyarch Y Lo dicho No es que Treyarch Haya dejado de hacer Zombies Es simplemente Que han dicho Estamos cerquita De sacar Nuestro juego Vamos a Centrar Todos los recursos A terminarlo Y que salga bien Creo que me he explicado Bien ¿No? Pues ahora Todo explicado Cuando salen trailers Y tal El 7 de junio Es el reveal Es el reveal O sea Es cuando veremos Supongo que Trailer gameplay Del multi O así Y Se supone Se supone Que para mayo Empezaremos a ver Algunos teasers Pero Eso se supone Lo de mayo Se supone Lo que sí que está 100% confirmado Es que el 7 de junio En la En la Game Fest En la conferencia Creo que es de De Xbox En el showcase Showcase De Xbox Creo que es en junio No, julio Siempre me confundo Pero diría que es en junio Está Está el anuncio Se va Se va A mostrar El juego Y saldrá el nombre Y todo Y supongo que también Darán fecha De cuando salga Pero no Trailers no ha abandonado Activision Trailers no ha abandonado El modo zombies Simplemente que Como quedan Pocos meses Para que salga Su juego Se están centrando En su propio proyecto Javier Muy buenas Bienvenido Guapetón Un saludo Esa era Mi fuente secundaria Si Es que La gente Con tal de conseguir Visitas Es terrible Yo también Me he cruzado Varios vídeos así También me he cruzado Varios vídeos así Y es como Qué lamentable Lo siento Muy lamentable También me han salido Unos cuantos En tiktok Así de No Es que Trailers Deja de hacer zombies Para siempre Y es como No Qué juego es Black Ops 1 Solo duty Black Ops 1 Vale Hay que cambiar Armas Hay que pillarse Olimpia Hay que ir Pillando Armitas De pared Entonces La escopeta 1500 No me llevaría Isma Muy buenas Bienvenido Es Black Ops 1 Con bots No Es Black Ops 1 Zombies No conoces El modo Zombies Este mapa No tiene Istrem Más allá Del musical Y volvemos A estar aquí Sabes Que te digo Pillamos esto Y como Tampoco Quiero gastarme Todos los dineros Porque si no Nos va a pasar Como antes Pues Pagabunchamos Esto Estamos haciendo El desafío Del pack a punch Mejorar Todas las armas Del map Estamos en Death Con 4 Eri Gamer Muy buenas Y me quiero Videos que hay que ver Como contratos Escuchar las palabras Pequeñas Para que no se le Ya claro ¿Qué es eso? Tienes que estar ahí Pendiente De todo ¿Qué es eso? Zombies Los jugué No me gustaron Lo siento Los zombies Aquí no No vais a ver No me gustaron Aquí no Tiene Istrem Musical Y ya está En este caso Por ejemplo Es contestar A los teléfonos rojos Si contestas A los tres Suena la canción De Eminem No sé qué Wave O Dao No, no Me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama La verdad Suena una canción De Eminem Y En King of the Totem Tienes los Meteoritos Que suena la canción De 115 Tiene Sí La canción De Fight Tiene copy Obviamente Wound Wound Back Down Sí Es decir Si el juego Está personalizado Sí Bueno Tengo puesto Tengo puesto Camuflajes Aparte de eso Le tenemos puesto Camuflajes A las armas Bueno Y el contador De zombies Cierto 42 Volvió DJ Alberto Grande DJ Alberto Vamos a echar Hacemos puntitos Que necesitamos Que necesitamos Ahí No sé Que ha salido Ah mira Aquí tenemos Un instante Era Quito ¿Crees que ¿Crees que algún día Plutonium Será eliminado? Quién sabe Quién sabe Puede ocurrir Cualquier cosa Más aún Porque habrá Activision Forma parte De Microsoft Es A saber Es que algún día Te cansarás De zombies Puedo ocurrir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque lo veo Difícil Pero puede ser Uh Bueno Mirar Quién viene Ya viene Otra vez Corre No Que viene Ah Mi arma Vuelve aquí Maldito Va muy rápido Eh Le queda poca vida Le queda poca vida Está Está tocaide Está tocaide Cuando empieza a cojear así Es que está tocaide ¿Ves? Ahí está Mi arma De vuelta Gracias Vamos a aprovechar Las rebajas Hola Cajita Hola Cerdito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno Está bien Está bien Está bien No pasa nada Esta no está mal No está mal Podría ser Mejor Obviamente Pero no está mal Está muy bien Esto Me encanta Dos armas Perfectas Me gusta Me gusta Ahora la cosa es que Baje el ascensor Y no morir Voy a morir Sube, sube, sube Vale Uf ¿Por qué poquito? Vale Pues ahí tenemos Eh Que vidas Tienes Las cuatro originales Y No hay extra Conseguí todos los Permaper Que subiste Eso Me alegro Que te funcionase Para eso están Para eso están los vídeos Muchos me preguntáis Y Ahí está ¿Reconoces a gente Que suele estar En tus directos? Eh Claro que sí Javier No ha salido No ha salido Muy convincente Ahora hablando serio Sí Los que sois habituales Sí que recuerdo Ahora bien Si te pasas una vez Cada seis meses Pues disculpa Disculpa Si no me acuerdo De ti Lo veo complicado Llevas seis Te faltan Veinticuatro En ronda diecisiete Ya Pero ten en cuenta Que llegará un momento En el que estaremos Haciendo Armas De tres en tres Claro Habrá un momento En que las armas Las estemos haciendo De tres en tres Porque conseguiremos Suficientes puntos Claro Hacemos directo Todos los días Hacemos directito Martes Jueves Sábados Y domingos A partir de las diez De la noche Hora española Tanto en YouTube Como en TikTok Entonces No os preocupéis No os preocupéis Porque si os perdéis Algún directo En YouTube Se quedan resubidos En YouTube Se quedan resubidos Podéis verlos Sin problemas Lo digo por ti Mark Mañana hay que más lugar Claro Ir a chambear Y de mí No No me acuerdo de nadie Debido al 115 No me acuerdo de nadie Los puntos van a sobrar Muchísimo Entonces Ahora aquí arriba Ahora aquí arriba Piamos La Olimpia Es lo que nos falta Y nos Vaya Voy a volver para abajo Pero no vuelve Esto para abajo Abajo de todo Buenas noches Mark Descansa ¿Algún consejo En Black Ops 3 Zombies Vengo del 2 Y se me hacen difíciles Los puzles Pero ¿Qué se te hace difícil De los puzles? A ver Bienvenido de nuevo Compra Doble tiro No Doble tiro Caca Doble tiro En World War Y Black Ops 1 No sirve ¿Cómo que buenas noches? Si es temprano ¿Dónde Europa? ¿O qué? Efectivamente Efectivamente Aquí son las 11 Y 12 De la noche Una hora menos En canarias Con todo esto Lo único que nos queda Lo único que nos quedaría Sería la M16 De pared Creo que el resto Las tenemos Vale A ver Ahora si soy capaz De aguantar Por favor Aquí son las 3 Y 13 De la tarde Pues claro Lo he dicho Aquí Pues es tarde Aquí en Miami Son las 5 Apenas las 5 Depende de vuestra zona Pues Es una hora u otra Por eso siempre digo A las 10 de la noche Hora española Es cuando empezamos Los directos A las 10 de la noche Hora española Pues depende de vuestra zona Pues Será a las 2 Será a las 4 A las 5 Ya depende de cada uno Entonces ya casi Te vas a dormir Hombre Primero tendremos que terminar Esto ¿No? Y luego nos vamos a dormir Claro, claro Lo primero ¿Habrá que terminar esto? ¿O qué? No, gente Ya me voy a dormir Hasta luego Primero tendremos que Terminar Este desafío Vale Tienes un pasatiempo Aparte de jugar con zombies Jugar videojuegos Eso Vete a dormir Ansef Tú eres el que se tendría Que ir a dormir Que está muy cansado Alberto Ya lo has dicho antes Aquí en Andalucía Son las 11 y 14 Ah, bueno Me la es menos mal Me llegas a decir Que en Andalucía Son las Las 7 de la tarde Y Me da un Un patacus Eh, huesado ¿Cuánto tiempo Sin perto Está ultra Modeado Lo único que tiene Son texturas Ya está Texturas y un contador De zombies Si para ti eso Es ultra Modeado Sí Está ultra Modeado Está tan modeado Que ya no es Ni el mismo juego No parece ni el mismo juego Pues yo tengo Las 3 de la tarde Mentira Porque para ti Siempre son las 2 de la tarde Es la hora de comer De ponerlo Simpson Nos preguntitas ¿Por qué no me aparece El mapa de Buried Si ya lo compré Descargar y instale Porque no te has Descargado La versión correcta Para tu juego Y Eso Comprueba Porque tendrás Varias veces El mismo DLC Para descargar Y te tienes que fijar En el código final Pero si es un world record No La hora de así Está tan modeado El juego Tiene 10 cohetes Soy bobo He activado esto Pero no tengo arma Para apagapunchear A ver si me da tiempo A ir a por la M16 Claro He activado esto Pero no tengo arma Para apagapunchear ¿Y dónde me fijo? A la hora de descargar A la hora de descargar Que te pone Contenido Descargable No sé qué No sé cuánto Va pasando las letras Y al final Te lo pone Vamos a pillar esto Aquí Sí que nos ha dado tiempo Sí Con esto 10 armitas Apagapunchadas Creo que he hecho Todas las de pared No En la planta de arriba Son 3 En la del medio Son 3 también Y abajo Solo estaba la M16 O estaba también La AK Puede ser que estuviese También la AK ¿Me suena? Sí, ¿ves? Aquí está la AK Vale, me falta esta armita La AK Aquí estaban Las Claymores Y Bien, Ascabilete Hombre Bienvenido Ah, y aquí estaba El cuchillo El Bowie Pues listo ¿Qué he hecho Todos los easteres De Black Ops 3? ¡Ojo! Nice Pues ahora tienes que Volver a hacerlos Pero sin perks Y luego sin chicles Y luego con los ojos cerrados Ya sea Cabilete Me alegra verte Aquí estamos Aquí estamos Dándole un poquito a Five Desafío del Packabunch Desafío del Packabunch Un total de 30 armitas Para hacer Yo me voy a preparar aquí Por si viene nuestro amigo En República Dominicana Son las 5 y 18 Ojo Aún es pronto Sí, sí Y todavía es pronto David, muy buenas También ¿Cómo haces para que los zombies Se queden sin piernas Tirándole granada? Aquí en Black Ops 1 No No se mueren solos Se les a partir En Black Ops 2 Aquí en Black Ops 1 Se quedan Se mantienen Bueno En ocasiones También se morían solos Le ocurría muy poco Akumba Bienvenido también Buenas Perú Las 4 y 18 Lo he dicho Dependiendo de vuestra zona Pues Será Más pronto Más tarde Ya Es lo que hablamos Es Dependiendo de la zona horaria Este cabum Por favor Este cabum Por favor ¿Por qué lo haces en Five? Porque lo Bueno En el anterior directo Lo estuvimos hablando Que sí es cierto Que hacía mucho tiempo Que no llegábamos a Five Y es lo que Es lo que os comentaba En el directo Que es que en Five Tampoco es que haya mucho Istred Y a día de hoy Rondas Tampoco es que me apetezca mucho Subir rondas A día de hoy No me apetece Pasarme Muchas horas Ahí Subiendo rondas Entonces Estuvimos hablando Y digo Bueno Lo que sí que podemos hacer En Five Es un desafío En el pack Apareces Entonces Por eso Five Y el desafío Vale Nos vamos A por la Aca Nos vamos A por la Aca Y ya te Ya te seguí Para ver Cuando transmites Black Ops 3 A ver A ver Cuando le damos A Black Ops 3 Nunca me he dicho Ningún Istred ¿Cuál me recomiendas Para empezar? Depende del juego Por ejemplo En Black Ops 1 World of War Y Black Ops 1 Diría que The Rise La fábrica En Black Ops 2 Está difícil Porque necesitas Si o si Un segundo jugador Pero Modo de Death Es muy bueno Para empezar Es un Istred Bastante sencillo Lo que sí que es cierto Que el mapa No es tan sencillo No sé El mapa Es un poquito Más complicadete Y para Black Ops 3 Tienes The Giant O si no The Rise Son Son Facilones Y En Black Ops 4 Black Ops 4 No sé Black Ops 4 Te diría Nine Y eso Nine No Si tienen los DLC Es de Adopt De Nine También The Giant Está super Sí lo he dicho Es un Easter Bastante sencillito Para Para gente nueva Si es Cold War Die Machina El Easter De Die Machina Es muy sencillo Y también Muy bueno Para gente nueva Es buenísimo Porque es como Una intro Está muy bien Ya los pasaste Y este De Die Machina Se pasan minutos Claro Eso No sé Digo Que para Para empezar Está muy bien A veces Hay zombies Que cuando Les das Tiros A la cabeza Les revientas La cabeza Y aún así Siguen corriendo Hacia ti Sí Anda Que no Nos han Derribado Esos zombies Más de una Echar De momento Porque luego A partir En ronda 30 Ya no Ya no rinde Igual Pero ahora mismo Nos viene De fabular Esto también Qué vamos haciendo De cabum Me lo guardo ahí Para cuando Terminemos Vale Vaya Se nos marchó El cabum En fin Vamos a la caja Hay que tirar De cajita Hay que aprovechar Y tirar De cajita Vamos Que nos das Que nos das Que nos das Y Drawn Bueno No está del todo Mal Quiero Tener de reportar No está del todo Mal Es que hice La compra Y la instalación En PS3 Pues es eso En PS3 Con Black Ops 2 Y bueno Black Ops 1 También Cuando compras un DLC Te vienen 5 5 descargas De esas 5 Una es para tu juego Porque lo que hicieron Porque lo que hicieron Fue Que cada juego Dependiendo del idioma Tuviese un código A este señor No lo matamos Me había dejado El bazooka Para ver si lo conseguimos matar Pero Y sin arma Paca punchada Tampoco lo vamos a conseguir matar Entonces Te tienes que fijar Mucho En el código ¿Vale? En el código De De tu juego Y eso te lo pone En la carátula Por hacerse Eso te lo pone En la carátula Del juego O en el mismo disco Un saludo No mal recuerdo John F. Kennedy En el universo de Kozomis Creó flecha rota No sé Debido a los eventos Que Que sufren aquí Deciden Crear flecha rota Para Para acabar con Samantha Bueno Para estar Preparados Para luchar Contra Samantha Vale Nos hemos quedado Sin munición Pero bueno No pasa nada Yo confío Ahora los dos Ahora nos soltarán Aquí una munición Y si no Pues para capucha Uy 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 Cuidado la encerrona Perfecto El mapa favorito De muchos Si Ha habido Bastante gente Que nos ha dicho Que Fyfe Es su mapa favorito A ver Yo me lo he pasado Muy bien en Fyfe Las cosas que usan Pero ya va a pasármelo Increíble Pero Nada Ya sabéis Que mi favorito Dime que es una munición Máxima Otra vez El carpintero Ha dado fuerte El juego Con los carpinteros A ver Lo bien que nos vendría Una Max Amo Y me das Un maldito carpintero Es que tiene a Fidel Castro Dentro del juego En la vida real Cuidado Bien Escortix Bienvenido Yo llevo a Fyfe El maldito científico Y me he quedado pillado Una pregunta Adelante Dime En algún momento Fyfe Se hará realidad Puede ser Quien sabe Sabemos que experimentos Tienen ahí A lo mejor Se desata El apocalipsis Ojo Ojo A la 35 Y que tal A ver Todo bien ¿Qué armas Estuviste sobreviviendo? A mi me gustaba Jugar Fyfe Con Castro Las cosas que decían Me hacían El de Ah claro Hombre Las frases Eran maravillosas Vamos por aquí Hay un brote De zombies Ojalá No sea como Los de Glotuti Ojalá Ojalá ¿Por qué Fyfe No salió En el DLC De Chronicles? Porque Salió en Black Ops 4 Como Classified Lo tenían pensado Ya para Black Ops 4 Por eso Oye Serio Una baja instantánea Algo Por favor Juego No pillaremos La MP5 De arriba Ya está ¿Dónde está Ese código? En el dorsal De De la carátula Suele ser como Bless Blur O algo así Y unos números Y si no Si no tienes la carátula En el mismo disco La parte frontal En la parte derecha En pequeñito Esta también Ahí es donde puedes ver Ese código Entonces cuando vas a descargar Los DLC Ya te pone El código DLC Compatible con Tal, tal, tal Como sea Buenas Camilo Sí Tenemos que Pagapunchear Todas las armas Estamos haciendo Ese desafío Si conseguimos Una munición máxima Un cabum Algo Por favor No me vas a dar Nada de nada Pues no No tenemos nada Hay que ir a por Por armitar La ML Bienvenido Salud Había muchos glitches Aquí para salirte del mapa O subirte a zonas Que no debías Vale, necesito que los zombies Estén aquí abajo Porque como nos encontremos Un zombie aquí arriba Sin munición Va a ser divertido Entonces Tú Bajas Y yo Subo Y Ahora Vamos por aquí Vamos a este Y listo Ya tenemos munición Ya podemos continuar Gracias No sé por qué Se me han separado Por aquí Hemos activado La música De Five Contestando A los tres Teléfonos rojos Uno Al lado del Revive El otro En la sala Del Pack-a-Punch Y el otro Justo al lado De El La electricidad La planta De abajo No salen cosas No, no, no No quieren salir Power Apps En fin Y ahora Como veo Que es compatible El DLC Con mi juego Pues te lo pone En el nombre Del DLC Antes de descargar O sea Cuando entres A A tus A tus compras Verás que te sale Cinco veces No sé si eran Cinco o cuatro veces El mismo DLC Y si te mantiene Es un poco rollazo Porque te tienes que mantener Encima del Del DLC Para que Vayan pasando Las letras Y te diga Para que versiones Ese DLC Es un poco Si es un poco Tocanarices Porque no te lo pone De inicio Tienes que estar Encima de De eso Como para darle Para descargar Y esperarte A que las letras Se vayan moviendo Se vayan moviendo Y entonces al final Te lo pone Que claro Con Power Apps Cualquiera Claro Claro Con Power Apps Cualquiera Que mapa es Five De Black Ops Bienvenido Guapetón No me digas Esas cosas Esta feo Mentira Esta feo Mentira Uy Uy Que lagazo Me ha dado De repente Por fin Vale Entonces Necesito Un arma De caja Porque la MP5 Ya la tenemos La MP5 Ya está hecha No hay Stamin Up No hay Stamin Up Están las Cuatro Perks Originales Jagger Revive Speed Cola Y doble tiro Y luego Está también La Per De Mulking De Koth Quítame algo Bueno Increíble Increíble Arriba Yo quería En el medio Pero bueno Que me parece Shangri-La Es muy bien Muy bonito Pero también Muy complicado Sobrevivir Es muy bonito Pero también Muy complicado El tema de sobrevivir Algo que siempre A mi Se me Se me complica La verdad El arma de hielo No está apagapunchada Todavía no nos ha salido Directamente Todavía no ha salido El arma de hielo Así que estamos Aquí A la espera Tu top 3 mapas De todo con zombies Moon Moon Y Moon Moon de Black Ops 1 Moon De Black Ops 3 Y Moon De Custom Map ¿Estás rondeando? No Estoy haciendo desafío Del pack Y Alguien dijo Moon Y Otra Es con esto Tres armitas más Y Hola Esta es la última arma de pared Que nos faltaba Así que nice Hum ¡Atención! Estamos en death con 1 Clausura de seguridad activa ¡Hombre! Pepito, ¿cuánto tiempo? Buenas Buenas, buenas Bienvenido La gente que está entrando ahora Estamos haciendo el desafío del Pugabunch en Five de Black Ops 1 que consiste en pagapunchear todas las armas que hay en el mapa un total de 30 armitas entonces ya hemos hecho todas las de pared y la inicial obviamente y ahora estamos con las de caja ya ahí se ve en este mapa vale papapapapap ahí, power axe quiero power axe hay top 3 mapas más difíciles que existen un poquito el que sale en Black Ops 4 es un remake es un remake porque añade contenido que no estaba en el original y amplía el mapa por ejemplo la sala esta de los servidores en Classified puedes entrar y es muy diferente aquí tienes una puerta no no como tal hay una sala vacía por la que salen los zombies no hay easter egg el único easter egg que hay es musical es la cancioncita y ya está no hay easter egg como tal pasa como en King of the Totten en King of the Totten tampoco hay hay easter egg a la cancioncita y ya está para que sirven los dedes para ir al pack a punch tenemos que activar los los cuatro interruptores y entonces nos dejan venas Alexander bienvenido ay 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 máquina de muerte de hecho de momento la pillaremos pero a partir de la ronda 28 o más así nos vamos olvidando nos vamos olvidando de la máquina de muerte porque si no nos vamos a morir nosotros los remakes de Black Ops 4 los consideras buenos a ver yo prefiero más los mapas originales gustaron más los mapas originales el de Classify no está mal no está mal Thunder Totten lo único que me gusta es que está mejor comunicado que Colo Tered vale Colo Tered voy a quedar más vueltas y todo esto pero sí prefiero los originales el de Block lo siento mucho pero prefiero mil veces la manera del Franco ¿a qué se refería con estabilizar? aguantar la respiración que me muero que me muero sí Luffy seguine seguine Black Ops 4 Cold War ¿en qué? ah sí a lo loco Black Ops 4 Cold War hombre yo he disfrutado más Cold War que Black Ops 4 ¿recomiendas comprar Black Ops 1? sí si lo puedes pillar de oferta sí está bien está bien y ya tienes por ejemplo Black Ops 3 con Kroniker no tanto pero bueno si quieres la experiencia original pues sí soy bobete es que me liáis me liáis había bajado a por caja y cojo y vuelvo a subir uno se queda cojo por favor vamos a tirar de cajita vale pues ha sido mejor haber puesto los remakes en un Zombies Chronicles 2 y haber hecho mapas originales pues sí pues ha estado bastante bastante mejor y esto me lo uff no sé si quitarme bueno si va no lo quitamos Zombies Chronicles 2 sale todos los años todos los años sale Zombies Chronicles 2 es un poco como con Atan Zombies todos los años salen todos los años hay Zombies Chronicles 2 100% real no fe todos los añitos que pero bueno me he intentado hacer aquí la la liada y en Blacos 1 solo hay 4 bebidas depende del mapa depende del mapita hay más bebidas o más vale 15 armas de acuerdo hemos llegado al punto de no retorno que significa esto si por ejemplo Anse el muy malo failea y muere no hay otro intento aquí tenemos punto de no retorno a partir de la mitad de las armitas si se failea se queda como fail es el punto de no retorno el cerdito se podía matarse se le podía matar todo el mundo quiere matar al cerdito pobrecito pobrecito no es un vídeo en que explicas cómo pasarse shadows no no tengo tuto tengo directos pero no no tutoriales lo siento para qué sirve ese círculo que sale al lado de la munición es el HV oh dios se le es el HV oh dios ayro muy buenas González te veo muy perdido te veo muy perdido ahí sale si tienes Claymore si tienes tal cosa si tienes lanzacohetes youtube melvin con el mismo nombre mranset23 aún mata la spas12 espero que mate bien al doctor me la voy a abordar para el doctor luego la rpk no nos va a venir del todo la rpk ahora para hacer puntos con los zombies así que no viene mal pero para el doctor para Yuri no te creas vale vamos a pillar este kaboom un por dos por aquí muy bonito que también lo llevo y otro carpintero doble carpintero pilotes bienvenido hombre muy buenas papa favorito para pasar rondas revelations revelations y thunder totem son mapas fáciles muy muy fácil el doctor tiene algún lore si era un científico ruso que trabajaba para el grupo ascension el cual fue fue digamos no poseído pero si un poquito influenciado por samantita ay 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 entonces samanta digamos lo obliga a hacer las cosas que hace mantita es muy mala esperemos que contra él nos venga a ver la escopetita ahora quiero paca punchear el francotirador así también nos quitamos otra arma y nos cambiaremos la rpk barrio bienvenido un saludo mapa favorito de black ops 1 moon top 3 mapas favoritos moon moon y moon y he pasado de ronda moon nos preparamos aquí ahí viene ahí viene a ver que tal la escopeta pero es automática si es automática no no mi spas aquí maldito por la rpk no lo seguimos ni ni de broma donde andas estoy escuchando donde andas ahí hemos recuperado la ahí está bien hemos recuperado la rpk a ver si podemos aprovechar estas rebajas sacamos algo aquí vale bien esa y si esto me lleva al medio no me llevas tú al medio tampoco me llevas al medio oh dios me voy a morir aquí abajo vamos a morirnos aquí abajo si 100% muerto asegurada el problema es que el ascensor no está abajo tengo que acostumbrarme De dejar el ascensor abajo Vale, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Este ascensor sí que está aquí Adiós Vale Si puedo tirar por aquí Gracias Ya estamos en nuestra zonita Pero de tanto Ayer no nos ha dado los monos Oh Bueno, juego no, caja Cajita, estarían bien unos Unos monetes Sería mejor el francotirador Pero no ha podido Así que haremos Haremos puntitos Esas cosas rojas se vendrán Así los tengo modificados también La textura se la tengo cambiada Así se les ve mejor ¿Sabes? Debe ser un gris Verdoso Ahí Medio pocho Que no se ve Ahí rojito Tema Muchas gracias por esa rosita Bienvenido ¿Conoces Latinoamérica? ¿Qué es eso? ¿Una comida? ¿Cómo no voy a saber? Ay, Dios mío Vaya preguntas tenéis a veces De verdad A veces tenéis ¿Conoces el planeta Tierra? Me da más miedo ahora Más miedo ahora Que dice Mira, tiene una sorpresa Me refiero a que si has ido Ah, sí he ido Eso cambia Es que era Claro, era como No, no he ido He ido a Portugal He ido a Andorra A Francia Y ya está Aparte de eso No he salido mucho mal De España He ido a diferentes zonas De España Pero Al extranjero Por así decirlo Es lo máximo que he salido No he salido De la Unión Europea ¿Conoces el agua? No Conozco el 115 Eso sí La máquina de muerte Ha venido bastante bien Voy a moverme un poquito Más rápido con la FA Andorra no está en la Unión ¿Qué dices? ¿Cómo que no, Jai? A ver, hace mucho tiempo Que no voy Pero No está en la Unión Ah, pues mira No lo sabía Pues no lo sabía No lo sabía Gracias por la información Fijaos He salido de la Unión Europea Entonces ¿Qué tal por mis tierras portuguesas? Bastante bien A ver Tú fuera Y Vamos a apagapunchar O No, primero armita Solo cambia todo Ganar el UCM Acaba de cambiar ¿Por qué Activision renunció a Call of Duty? ¿Por qué Treyas renunció a Call of Duty? Perdón No quería decir Activision ¿Por qué Treyas renunció a Call of Duty? No lo sé Me da a mí que Te han dado Información falsa Treyas no ha renunciado a Call of Duty Si le disparo al científico Con Instakill No No lo duermes de un golpe Murciano Buenas noches ¿Las armas están mejoradas? Eh Sí Pero también tengo cambiados los camuflajes Por ejemplo Esta no está mejorada Pero fíjate Que camuflaje más bonito La FAMAS No está mejorada Pero la RPK sí La RPK es la única que tenemos Mejorada Y esto Está aquí al lado Justo Donde está El peor sitio Necesito judías Vale Justo el peor sitio Bueno La caja también está Tenemos esto un poquito Personalizada En las texturas ¿Qué pasa si el código Del DLC Y el juego Es diferente? Pues que no te detecta El DLC del juego Eso es lo que pasa ¿Qué es lo que te ocurre? Que lo tienes comprado Pero no te aparece Y es por eso Lo tienes comprado Y descargado Pero no te aparece Y la acabo de liar Porque me he quitado El arma que no debía Bueno No pasa nada Caja Dame monos Dame una Raygan Dame Dame cosas Por favor Caja X Muchas gracias Do huerto Bienvenido Hombre Un saludo Nos hemos conseguido Tres armitas Al menos Tenemos tres armitas No te quites Ahora las famas No, no Ya está Vamos a dejar esto aquí Y nos vamos ¿Cuál es el mejor Zombies de co-op? ¿Cuál te gusta a ti más? White House ¿Y qué hago? No es compatible Descárgate el que sí que es compatible Te tiene que salir O sea Una vez que compras el DLC Te salen Todas las versiones Las cuatro o cinco versiones Descárgate la que es compatible ¿Cómo haces para tener tres armas? La Per verde con una pistola Te permite llevar tres armas Está ahí Mira Aquí Aquí Ahí, ahí Ahí está Y te permite llevar tres armas Eso sí Cuando caes y pierdes la Per Pierdes la tercera Aquí Aquí Otra armita más Vemos Y ahora la Y con esto Otras tres armitas más Para capuchadas ¿Veis? Facilito Facilito La gente Eri Yo creo que Lo mejor que puedes hacer Es mirar un tutorial En En YouTube Más que nada Porque Claro Así a voz Es complicadete Decírtelo Y Hay bastantes Tutoriales De la época Porque había mucha gente Con esos problemas Entonces hay bastantes Tutoriales Por YouTube El que hablamos De las P3 Es impresionante El que había antes Es la materia De Cold War Es la materia De Cold War Como una bebida Te ayuda a llevar Un arma más Y no lo digo yo Lo dice Dempsey ¿Sabes cuál es la cosa? Que Dempsey Es estúpido Solo le gustan Las tartas de manzana Entonces Dempsey No se sabe Más aún La per Que esta La hizo Richtofen O sea En el lore La per De llevar Tres armas La hizo Richtofen ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos meses Me echas? ¿Cuántos meses Echas? Si fueras millonario ¿Sabes cuál es El problema? Que la gente Siempre piensa Que ser millonario Es lo mejor Mira los pobrecitos Siempre teniendo Que pagar 23 20 Qué gustazos Así siempre Arturo Bienvenido Hemos esquivado Por los perros Tenemos ahí Un capón Esperamos 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 Y ¡Cadal! ¿Cómo que 74 zombies? Hombre 27 rondas Ya Vamos a va subiendo Claro ¿Cuánto se tarda En mejorar Las 30 armas? Depende Porque No solo Mejorarlas Y ya está Sino que también Tenemos que Pasar ronda Con ella Claro Entonces No es solo Pillas Y mejoras Y a la Y te olvidas No Tenemos que pasar La rondita Con esas armas Ahora mismo Toca esta Y gracias por decirlo Porque Estaba usando La espectre Y no Estábamos Usando Este por dos Qué rico Qué rico Ahora sí Que nos vamos A hacer Millonarios Ahora sí Que nos vamos A hacer Millonarios Dale Paso ¿Quién adivinó Tu edad? Nadie Lo siento Tendréis que volver A probar Ah bueno Sí Underground Pero eso Porque Ella se lo sabe Él Él es solo Y sí que se lo sabe Él sí que se lo sabe ¿Qué color duty es? Black Ops 1 Estamos en el mapa De Five Tiene el menos De 25 No Más Jerez Davila Un saludo Bueno Jerez Davila Jerez Calculo que 27 Pues nos quedamos con 27 Me gusta esa respuesta Te la compro No es la correcta Pero te la compro Mira que Evita flip Ya está Evita flip A ver Por aquí Vamos a ver Si alguno Decide quedarse Cojo Suerte Vale sí Tenemos dos Evita flip Oye Oye Alexander Te adelantas Eso el sábado A ver A ver A ver Vamos para abajo Y vamos a la cajita Que estaba Aquí No No estaba aquí Estaba aquí O sea Alguna vez El mapa de arcade Muy poquitas veces Me lo he llegado a pasar Pero bueno Me he pasado el 3 El 1 y el 2 No me los he pasado Suficiente con mi trabajo Pero No Ajita Vale Esta me sirve Esta me sirve Que no No la tenemos Venga Más armas Más armas También me sirve Que tampoco la tenemos Muy bien Y ahora otra más Que no tengamos La python No En el lore En el tofen Creo el pack a pants No El pack a pants Fue creado Por Eh No ha craseado No ha craseado Eh El pack a pants Fue creado Por Jebedaya Brown Un herrero Del pueblecito De Buried Ahí es el mapa De Buried Del pueblo Enterrado Pues Es eso El pack a pants Fue creado Por el herrero De ahí No ha craseado Si Ahora la gente No va Claro No lo entiende Pero Hay un Hay un pequeño glitch Un pequeño bug En En el juego De PC De plutonium La cops 1 Que estas armas En solitario Te crashean La partida Pero ya Lo he parcheado Lo he parcheado Entonces ya está Ya no crasee Ahora si que las podemos Haga punchear No has visto El video De Call of Duty Ah De Poker La verdad es que Hace muchos años Que No era Poker Así que Algún que otro Lo veía En época Black Ops 1 Black Ops 2 Pero Hace ya mucho Hace ya mucho tiempo Bueno pues Con esto 21 armitas Gente ¿Veis? Ala Dale el No No sale Al científico Gracias por las 5 rositas Hombre Gracias Gracias Bienvenido Oliver sigue con el tema De la edad Por el sitio Vamos Si te hicieran Elegir una vida Para tomar Deco Zombies ¿Cuál elegirías? Oh Dios Empiezan Y Sí Y Sí Y si Y si Y si Y si What if ¿Qué pasaría Así? A ver Yo lo he dicho Muchas veces Mi bebida Favorita Con Zombies Diría que es La viuda De Black Ops 4 Porque Lo he dicho Es muy buena Pero muy muy buena Para Para aguantar Los Zombies Para poder hacer Easter Viene muy bien Y Y es fantástica Bueno Ya la habéis visto Más de una vez Por ahí Esto no lo necesito Las rebajas estas Me hubiese gustado Aprovecharlas Mejor A ver Si me dejara lanzar Otra Y Nada Esto ya lo tenemos Estas cositas Ya las tenemos Sin titán No sirve De nada Es que En Black Ops 4 No hay titán Ahí Ahí está la cosa En Black Ops 4 No hay titán Entonces Le estoy dando Últimamente Alcatraz Y Quiero ver Todo Me hace Sentir joven Esos tiempos Que llegas a casa Y jugabas Con los compas O te ibas A un ciber O a casa De un amigo O a jugar ¿Te gusta algún equipo De fútbol? No No soy de fútbol Lo siento Sé que ahora mismo Está la Champions Y muchos Estáis ahí Entradísimos Pero No soy fútbol ¿Es Black Ops 4 O Black Ops 1? Black Ops 1 La viuda Es de Black Ops 3 Ah Amigo Pero no sabes Que también hay una viuda En Black Ops 4 En Black Ops 4 También Sacaron una viuda Que en vez De matar A los zombies Con las granadas Lo que hace Es congelar Búscalo Que no me crees Búscalo La viuda de Black Ops 3 Y Black Ops 4 Son diferentes La de Black Ops 3 Se activa Cada vez que te da Un zombie El toque El toquecito Se activa Y en cambio La de Black Ops 4 Es cuando te quitan La mitad de vida Te quitan La mitad de vida Y en Black Ops 3 Además Va acorde A las granadas Te cambian las granadas Por center Mientras que La de Black Ops 4 No te toca Las granadas Y lo que hace Es por activaciones Que vaya Me he pasado matando ¿Lo habéis liado? Me he pasado matando ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora va a venir El doctor Y no tenemos armas Para apagunchear ¿Ves? Ahí está Es que os lo he dicho Es que os lo he dicho Ven aquí Más que nada Quería un TP Gratis A ver Vamos a aprovechar Que este señor Vaya dando vueltas Y nosotros tiramos de caja Ah, mira Increíble Vamos Oh, mira Por fin La arma especial Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Va dando vueltas El pobre por ahí Me da igual No voy a ir tras de ti El ascensor Como siempre No está Máxima Como siempre El ascensor No lo tenemos Y ahora mismo No lo podemos Vamos a pillarnos Esto Y Y Vamos Ahí está Bueno, bueno, bueno Ya esto Increíble Tenemos el arma especial En ronda 30 Gracias Oliver Buenas noches Descansa Tenemos una Para pasar la rondita 105 zombies Digo A lo mejor Al menos Con el Bowie Podemos No El Bowie Ni eso Te quita un arma Sí Te quita un arma La que tengas En las manos Mientras le disparas Claro dirás Tampoco es para tanto Tampoco es para tanto Ahora Si no estás En la parte de abajo Exacto Los rojos No salen Los NOA 6 No aparecen Hay que subir rápido ¿Y esto qué es? ¿Qué ha salido aquí? Un kaboom Me siento Los malditos NOAs En blanco 3 Se pueden hacer easter eggs En cooperativo local Por ejemplo De 4 players Sí Local sí Sé que se pueden Se pueden hacer los easter eggs Lo que no sé Si de 4 players Creo que lo máximo Eran 2 players Pero Pues el que sí De 4 Pero los easter eggs Sí En blanco 3 Los easter eggs En local En cooperativo Pantalla de ida Todo esto Funciona No lo sabíais Mira que llegaba a jugar Siempre se aprende Algo nuevo Qué mala es Pobrecita Qué mala es Nos viene bien Para dejar a los zombies lentos Y mientras tanto Activamos esto Estamos en death con 2 Estamos en death con 3 Bueno Así los zombies van lentitos Cuando hacemos un plutonium 8 personitas Easter egg Cuando no pete La partida El problema es que Hay muchos zombies En las escaleras lentos Y quiero bajar Otra vez Con 4 Y otra vez Tengo que pasar Pero están Todos estos señores Aquí en medio ¿Has hecho el easter de bullying? Sí Lo hemos hecho Somos buenísimos ¿A que sí, Pablo? Es un insulto Llamar la arma especial A ver Es O sea, sí Y no Porque es un arma Más de soporte O sea No está mal La tienes que combinar Pero sí Obviamente Hay mejores armas especiales Oh, muchas gracias Por la rosita Y el corazón Hombre Grande ahí Lo que sí que es cierto Que para Para Classified En Blancos 4 Pensaba que la iban A mejorar Y no La dejaron exactamente igual ¿Qué estás intentando hacer? Desafío del Packabanch Mejorar todas las armas Del mapa 30 armitas Llegamos 21 Armitas que faltan Por ahí Pues mira Falta una Raygan La HK21 La Comando La Galil La Fal También La Python Y Faltan más Que ahora mismo no De sus fusiles Creo que los hemos hecho Todos ¿No? Sus fusiles Creo que están todos hechos Efectivamente Alexander Acertaste Por aquí Que ha salido Que ha salido Una máquina de muerte Que hay que evitar Y Un por dos Que esto sí que nos viene El por dos Sí que nos viene La máquina de muerte Esta Hay que evitar Porque si no Nos vamos a morir Nosotros En el de los zombies En ronda 30 La máquina de muerte De Black Ops 1 No funciona Evítenla Bueno No es que no funcione Es que no mata No hace daño No es como en Black Ops 3 Es que tiene daño infinito ¿De acuerdo? No es como en Black Ops 3 Estas rebajas Me gustaría aprovecharlas Tiramos de caja Media vuelta Es un Dragon Off No me interesa El Dragon Off Ya está más que hecho Ojo González Gracias Hombre Grande Tiramos otra Vale ¿Ves? La comando Sí La comando Sí Vale Esto ya Es una cosa Por asco Los de Death Hoy no Hoy no Pero seguramente Sí La mejora Está esperando El comentario De Alberto Como le gusta La comando Ya puede dormir tranquilo Seas mal hombre Dos armitas más Para el contador Ahí está Entonces Vamos a la cajita Y vamos a quitarnos esto Además está sin munición Y si Ah no Es verdad La caja había cambiado De localización ¿Dónde estabas tú ahora? Ah en el otro lado Has cambiado los cuchillos Sí Los cuchillos Ya están hechos Los cuchillos Los hemos Los hemos hecho Hace unas rondas Solo los he llevado Ahora Para Para moverme Más rápido Pero ves La HK21 No la tenemos hecha La HK21 No está hecha Así que También nos viene Buenas Buenas José Bienvenido Regis También Pilotes Buenos días ¿Por qué no te subes A la mesa? ¿Y por qué me subes A la mesa? Bien hecho Brandon Como tiene que ser Efectivamente Así tiene que ser Daniel Muy buenas Vamos a hacer La historia De este mapa Este mapa No tiene Easter En Blackos 4 Sí que le pusieron En Classified Pero ahí Lo que tienes que hacer Es llegar a la ronda 150 Y entonces Podrás ver La cinemática Cubito desde allí Por aquí Otra ermita más Va Va Gente Faltan solo 6 armas O sea Si lo hacemos bien Bueno Si lo hacemos bien Si la caja Se comporta Y comparte Las armitas Que faltan Esto En dos rondas Solo tenemos En dos rondas Esta Es Black Ops 1 Black Ops 1 Mapa de 5 Me cambiaría La de hielo Es que Vuelvo a decir Lo de antes No es solo Para capunchar Las armas Sino que tenemos Que pasar Las rondas Con esas armas Entiendes Entonces Es eso Que es lo de DeathCon Para Entrar A la sala Del pack Aperes Acceso de nada Permiso 115 Necesario Solo puedes Entrar aquí Activando Lo de DeathCon Es poner La canción Si pero Tiene copyright Es la canción De Emine Y tiene copyright Aquí Aquí hay Copy No queremos Problemas Neodamos con un Grande como Emine Imagínate Va a venir Emine A decir Tu que haces Aquí Transmitiendo Mi canción Gratis Paga Rondita Rondita Ojito Rondita 30 Y de momento Sin caídos De momento Exacto Exacto Va a decir Vuelta Hay que hacer puntitos También Esos puntos Y ese zombie Maldito Fijaos Por hablar Ya lo dijo Ya lo dijo Se vino el fail El paga punch O sea El paga punch El jagger Campeadísimo Por zombies Además Terrible Terrible Todo esto Al menos Al menos Tengo un arma Un arma muy mala La comando Fíjate No hace daño Me ha salido Un zombie De la ventana Lateral Pensaba Que están Ya todos Me ha salido Un zombo De la ventana Lateral Y me ha encerrado Estas cosas Pasan A este zombie Que viene aquí Siempre me lo espero Pero ha venido Un segundo La comando Es de las mejores Tú y Alberto Seréis grandes amigos David Lo estaba diciendo Porque Alberto Es su arma favorita Y es muy pesado Con el ya Entonces hay que Llevarle la contraria ¿Con qué juegas? Con teclado y ratón ¿Quién ha dicho eso? Si ya te has ganado Alberto ¿Qué juego es? Black Ops 1 Solo duty Zombies Black Ops 1 Vip A que vení No Si le damos Vip Ya no hay Nunca más Ningún directo Bueno Río Desermo Saludo Teclado de ratón Sí He dicho teclado de ratón La verdad es que Increíble Eso es Mi concentración En la partida ¿Ves? Esa es la concentración Que tengo en la partida Que ya no sé Ni lo que digo Vale Vale Nos hemos quedado Sin munición De la maridulosa Increíble Y fantástica Comando ¿Vale? Es un arma tan buena Que nos hemos quedado Sin munición Nos hemos muerto Y nos hemos quedado Sin munición Entonces hay que intentar Aprovechar esto Con lavaje instantánea El carpintero ese Mal El carpintero ese Mal La verdad Pero bueno Eh Gracias Pero si podemos acabar Con algunos zombies Y cuidado Vale Zombies Lentitos Y todos estos Fuera Quedan dos zombies Los zombies Que van a ir lentos Así que con esto Ya Nos pillamos Las perks Vamos Y por aquí La cajita Necesitamos Venga Nada bueno Esto es lo bueno Esta sí que es buena La Galil Y esta Y por fin los monos Después de 30 rondas Tirando de caja Por fin Nah Esto ya no está hecho Pero vale Siempre me pareció difícil Este mapa Es un poco complicado Por cierto La Raygan todavía No ha salido Entonces hacemos así Raygan Me he equivocado He hecho El de Para que salga La comando Anda Mira No sabía No sabía Ah sí Pensaba Que estaba Pagapunchada No sabía Que la thunder De aquí Estaba Pagapunchada Puedo abrir Esto y pillar Una thunder Por favor Es como El aullido El aullido Está aquí Y la Raygan Necesito La Raygan Pero es que La Raygan Está ahí Mírala Aquí está Vale Pues adiós Cajita Vamos a bajar esto Listo ¿Cuánta pasta tienes? 30.000 puntos Se ven en pantalla ¿No? La puesta ahí En pantalla Lo tenéis En pantallita A ver La parte buena Es que nos ha dado El China Lake Y la parte mala Es que nos ha dado El China Lake Aquí va a decir China Lake Lo tenemos que pagar Pagapunchada Falta Pero bueno Es que es un China Lake Estamos en Y era ahí Estamos también en Youtube Twitch no hay Twitch no hay En Youtube Con el mismo nombre MrAnsen23 Y ahora más falta Pues mira Falta La HK21 El L96 Falta también La Raygan Y no No La HK La hemos pagopunchado Mentira Falta El L96 La Raygan La La Fal Y Y ¿Qué más? ¿Y qué más? O sea alguna más Que ahora mismo No caigo Hay por ahí Es el sonido De los Es el sonido De los robots De Origins Acabo de con O sea Ponle un mod Que te dé la Thunder Lo hay ¿Por qué no te creas Al Twitch? Porque mientras te estoy Explicando esto Te han saltado 7 anuncios Y cuando termine Habrá pasado Algo épico Que te habrás perdido Porque han salido También 4 anuncios Y cuando entres De nuevo al directo Te saldrán Otros 2 anuncios más Y mientras Estaba diciendo esto Te han salido Otros 10 anuncios más Entonces de momento No me apetece No me apetece Gracias Estamos bien Una vez que me tuve que comer 19 anuncios seguidos Pues eso Pues ahí está Y las bebidas que faltan Es verdad No he pillado las bebidas Madre mía Es que me distraes Me distraes ¿Ahora qué? Me voy a morir Claro Me falta aquí Es piccola Y me falta El Rubair Bueno Habrá que Centrarse mucho Aquí no hay ronda De perros No Hay ronda De un doctor Muy simpático Que te da abrazos Hay ronda De un doctor Que te da abrazos Aparte de eso Ya Voy a hacer pelota Con el audio Me salió un anuncio De YouTube Mientras hablabas Ya Pero en YouTube Puedes echar para atrás Y ver lo que te has perdido Además Tú mismo lo has dicho Un Anuncio Uno Me da un cago Abrazos que te roban El arma Exacto A ver Es que Quiero un abrazo No seáis malos Por eso Mapas imposibles Haces ¿Cómo mapas imposibles? Custom maps Imposibles Claro ¿Qué hago? Por aquí me he pasado Project Vicky Y dirás ¿Qué es? ¿Qué mapa es Project Vicky? Un mapazo Me costó la vida Pero De logo Además soy solitario Ahora no puedo parar De pensar en los robots De Origins Por los Dezcon A ver Si dejo Pojolandia Ciudad de Vacaciones Podríamos ir a por Perth Si dejo Todos los zombies De la oleada Aquí Sin pierna Vamos a ver Vamos a ver Arol Muchas gracias Por el apoyo Aquí estamos Aquí arriba Y me llevo esto Mira la caja Está aquí arriba Me llevo esto Y me llevo Esto De aquí A ver ¿Cómo vamos? Pues mira Ha habido un caído Omar Pero Nada Ya nos hemos recuperado Vamos bien No faltan muchas armas Eso también es bueno Ahora encerrar los cojos En un ascensor Eso es malo Y me voy para abajo Kisman Gracias por las rositas Vena Sergio Bienvenido Eri Ya te he contestado Que era mejor Que te mirases Un tutorial en Youtube No me estás haciendo caso No me haces caso Esta es el arma especial Si El arma especial A partir de la ronda 20 Deja de matar De una Y como ves Necesitas hacer muchos tiros Para congelarlos Entonces Se vuelve un arma más De apoyo Apoyo emocional Si vas Si vas Juntando zombies Con esta Pues No te da tanto miedo A ver si puedo pillar así Los Los cojetes Ahora mismo El problema que tenemos Son los cojones Están ahí No están Y que ha salido aquí Un porno No sé He preferido Un kaboom O una bajista instantánea Hay morada No Hay rojita En Youtube Mr. Answer 23 Mismo nombre ¿Qué secretos tiene este mapa? Una canción Aparte de eso Un poquito más No, no No hay historia No hay historia Es como en Kino del Totem Kino del Totem Tiene La cancioncita Y ya está Página Fundo Ronda máxima En la que has llegado La 255 En Forsaken De Cold War Aquí una 40 Aquí no No soy muy bueno Para subir Aquí lo máximo Que he llegado Ha sido una 40 Naranjas En Presergio Siempre Eso siempre ¿Qué te parecen Los zombies De COD Mobile? Ah no El Black Ops Zombies Está muy bien Está muy bien Yo le fundía Bueno Esto lo averigüe Mucho más tarde Yo pensaba Que jugaba La misma versión Y resulta Que hubo Una primera versión De World War En EOS En EOS Entonces Yo siempre le pedía A un colega Que tenía El Bueno El iPhone El sistema No me acuerdo Que Solo sé Que podía jugar A esos zombies Y Tiempo Pues Descubrí Que En la versión De Black Ops Yo creía Que era la misma Pensaba Que era la misma Y no No Hubo primero Unos World War Zombies Y luego Black Ops Zombies En Mobile Lo que pasa es que Los de World War Desaparcieron Creo que hoy Es muy difícil Lo tenías Instalado De su momento O Doscientos Cuantas horas Si recuerdas Si fueron Diez horas En Cold War Es mucho más rápido Cold War Es mucho más rápido Y más aún En Cold War Con el China Laker Porque el China Laker En Cold War Está rotísimo Y vas a decir Aquí en Black Ops Que esto me iba a llevar A una ronda Doscientos Cincuenta y cinco Y te digo Que dejes las drogas A ver Quiero ir Hacia arriba Por favor Perfecto Y ahora quiero Un Arraigan Por favor Fran Gracias por las rositas ¿Ya te dieron los monos? Sí Ya tenemos los monetes También Eh Pero bueno Este le ha crecido Tierra Y por lo visto Eso terminé Terminé directo Sí Lo dejé en la Doscientos cincuenta y cinco Porque es una ronda Muy significativa Ah La ballesta Falta por ahí ¿Ves? Nos falta ¿Vale? Nos falta La Raygan El L96 La ballesta Y la Afal Esas son las cuatro Armitas Que nos faltan Ahora ya Ya las tenemos Identificadas Mira Perfecto Una Una armita Venga Caja Dame otra Esto Nada Anda Muy buenas Bienvenido Si ya hayan bien incluido La edición deluxe De Black Ops 3 Creo que sí Deluxe La de 40 euros de oferta Sí, te viene todo Ahí Te viene todo A ver Vamos a hacerlo lento Ahí está No sé Que esto no sirva Eso es un Drawn Lore Sí, lo he dicho El tema de skins Las tengo personalizado Ya lo puedes ver Solo con la caja Que no crasheaba Las CZ Lo he parcheado Ya está Sí, me he bajado Unos archivos Están en Plutonium Un usuario de Plutonium Los compartió Y básicamente Parchea Parchea El problema De las CZ Ya está ¿Cuántas armas puedes tener? Tres Al mismo tiempo Te lo pensaste En cogerlas Sí, sí, sí El miedo Sigue estando ahí El miedo Sigue estando ahí Ah, mira Ha salido aquí Al otro lado Plutonium Sí, Plutonium Tener en cuenta Que todo el tema De mods Y texturas Están cargados Con Plutonium Si no Sería el launcher Anterior Y A ver Que lo tengo Porque era Con el launcher Anterior Era con lo que Jugaba Los mods Y customs Pero Ya que lo tengo Aquí Para Blagos 2 Pues también Se lo ponemos A Blagos 1 Y ya está Agaches No es suficiente Una escopeta Ayuda A ver Tener en cuenta Que Que el Que el Creador Del launcher Anterior Trabajó Con los de Plutonium Para traer La compatibilidad De Blagos 1 Con Steam No Con Steam No hay customs En Blagos 1 Ni en Blagos 1 Ni en Blagos 2 Si quieres Cargar Estas cositas Le ha dado Un patatús Le ha dado Un patatús A ese zombi Otra En que launcher Juegas En el de Plutonium ¿Qué armas quedan? Pues nos faltan Para capunchear Este francotirador Que bueno Ya lo tenemos Lo hay que ir a Para capunchear La ballesta La fal Y Ah Y la Raigan La Raigan todavía no ha salido La caja fatal La Raigan todavía no ha salido Vale Abajo el todo ¿Dónde ves los Customs? Los Customs UGX Y Bueno Una Otra página que ahora no me acuerdo González Bienvenido Aquí estamos Aquí estamos Dándole cañita Al desafío del pack up Nos quedan Cuatro armitas Bueno Realmente tres Porque esta ya la tengo Perfecto Vale Pues me quedo estas dos Abuncheamos estas dos Y Y ya solo nos quedará La Raigan Y la ballesta Acapunchamos estas dos Y solo nos quedará La Raigan y la ballesta No No hay workshop En Black Ops 1 Y Black Ops 2 No hay workshop Pues tienes que Ir a páginas Donde se publican Los mods Y los En Black Ops 3 Sí En Black Ops 3 Está en la workshop Y ya está Pero World of War Black Ops 1 Black Ops 2 Todo eso UGX mod Para que me de cuenta Hay muchos González En el directo La invasión Pues Max Me parece correcto Johan Bienvenido Un saludo Los González Son primos Pensé que decías Black Ops 3 No Que va Mmm Atención Va Ahí está Dos armitas Va Se puede Se puede Dale El El amigo No No sale No sale No sale Ya son los dos armitas Creo que la última vez Que hicimos Este desafío Pasó exactamente lo mismo La ballesta salió Como última arma Me suena que pasó Exactamente lo mismo Con la ballesta Que llegué a preguntarme Si realmente La ballesta estaba aquí Y sí Sí que está Pero Pero sí Parece ser que la ballesta Es el arma especial Real Del mapa La última vez No No La última vez El China Lake Fue en En King of the Totten ¿No? En King of the Totten Vale Nada Vamos Mejor Con la ball Vamos mejor Con la ball Por si acaso ¿Alguna vez has hecho Un easteress De World of War? Sí Claro Más alguna Es donde empecé Con los easteress Paul Bienvenido Un saludo Ahí está La Mark 1 La Raiga Mark 1 Sí Sí Pablo Exacto Explícale Porque lo he dicho Hay veces que La gente se olvida No son los únicos en el chat Entonces ahí Hay caos Hay una partida en marcha Pueden ocurrir cositas Es normal Lo siento si me salto comentarios No es que me caigas mal Que tengo dos chats Y una partida En marcha La cual los zombies No perdonan Un descuido Hanse descuido No escope Desde cadera Cuidadito Exacto Lunar Algún día os pondré El chat en pantalla Bueno Que demonios Lo puedo poner ahora Lo podemos poner ahora El chat Sí Bueno Eso sí El chat va a ser Solo para los de Solo para los de YouTube Porque en TikTok Si no es un lío En TikTok no hay espacio Para poner el chat Entonces por aquí Agregar Vamos Vamos A mirar Si esto se vería Bien Así Y No sé si funciona No me decían No me regañen No, no Si no te regañamos Solo de Quiero que veáis No funciona No funciona Lástima A ver No funciona No funciona No se ve Porque No sé Porque no se ve Bueno Pues no No lo puedo mostrar Pero es lo que digo Que no Muchas veces Me salto comentarios Y estas cositas Porque no No doy abasto a todo Gente No doy abasto a todo Pero es la gracia de estar Hasta las 5 Ah mira Si, si que se ve Ahí está Ahí está Ahí va pasando Ahora si que se Hasta las 5 De la mañana Para las últimas armas No creo Tener mucha suerte Si me sale La Mark 2 Y la Thunder Seguidas Hombre Teniendo en cuenta Que no están En el mismo mapa Si Es mucha suerte O sea Como no están En el mismo mapa Es mucha Mucha suerte Ahora Deja de ser Zombies Para Exacto Ahora os veis A vosotros mismos Jajaja 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 ¿Valeis tu arma favorita O arma especial? La Boygandem ¿Cuándo crees Que te va a salir La Raygan? Pues No lo sé Entre ronda 200 y 300 Creo yo Al parecer El juego no quiere Dar ronda Así que No sale No sale La ronda Así que sale Arriba a la izquierda Así que sale Lo que pasa es que A lo mejor se ve un poco oscuro Depende de la zona En la que estemos Bien Asizan Bienvenido Anse Comentario favorito El tuyo Siempre Ya lo sabes Eso es Black Ops 1 Sí Black Ops Aquí De vuelta Jesús Gracias por esos Corazón 7 Hombre Grande Grande Bienvenido El chat está grandísimo Sí Tampoco me voy a poner A configurarlo La verdad Es lo que hay No me voy a poner Ahora a configurarlo Era simplemente Para que lo vierais Como 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 veo yo Las cosas Y Bueno No lo veo tan grande También te digo Pero Como va pasando ¿Sabes? ZX Bienvenido Vete Y Isma También Jesús De nuevo Así Gente Por las moneditas Voy a hacer un vídeo Explorando el mapa De Mundo Desde fuera Realmente yo lo tengo Más que vídeo Tengo hecho directo Lo hicimos hace un montón De tiempo Pero hicimos directo De todo Black Ops 1 Mirando Todos los secretos Que hay fuera del mapa Bien A Steku También Bienvenido No se puede quitar El chat de aquí Este chat Te lo comes Isma Muchas gracias También Tienes Gotmode Sí Siempre Landines Bienvenido Un saludo A ver Esto Sí Y Esto Sí Barrabás También Muy buenas Por cierto ¿Qué armas te quedan? Me falta la ballesta Y la rayvan También faltan Esas dos armitas Ballesta y rayvan Es lo Lo último Que me queda Ahora está muy pequeño Haber estudiado Haber estudiado Jesús Un saludo Desde Barcelona Ángel También Lo mismo digo En las buenas Esto Cuidado Uy Estas rebajas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decisiones Decisiones Me reto a hacer Tu ronda más alta Con la M14 Y la Olimpia Bueno Eso es fácil Mi ronda más alta Es una ronda 2 Eso es Eso es fácil Han desaparecido Lo siento Las he aguantado demasiado A ver Por aquí Vuelta Y Venga Ir haciendo La fall ya le va costando Bueno Es que también La fall le cuesta Estar en ronda 20 Pero Esto Gente Ya va a costar Ya va a costar A ver si nos da Pronto La rayvan Te reto a hacer El Easter De Origins Vale Me parece correcto No No sigo leyendo ¿Vale Luna? Ahí me gusta Agüí Tansed Sí Tengo que De poner el vaso Está seco ya El vaso Sentí que ibas A desactivar El chat Dices una perturbación En la fuerza Isma Muchas gracias Hombre Grande Gracias por las moneditas ¿Qué personaje eres? Tres Qué buena munición Más Limpieza ¿Crees que puedas hacer Directo en Twitch? Porque No te gusta YouTube O TikTok Queréis un tercer chat ¿Queréis volverme Todavía más loco De lo que estoy? Madre mía Una sugerencia ¿Por qué no haces doblaje? Porque tienes una voz Digna de doblaje Porque No solo es tener voz El tema de Actor de doblaje Como ya indica La palabra Es actor También ¿Vale? Entonces no es solo Tener Una voz Y ya está Es saber actuar También Y en eso Soy muy malo English No Spanish Spanish English ¿Qué pasa cuando llegas A la ronda 255? Nada No No pasa nada Los zombies Siguen saliendo Lo que pasa Que no pasas Buenas Darnex Un saludo Solo decía Para verte con emotes Y comandos de sonido Ah Pero Eso es otra cosa Eso Eso ya es otra cosa Igualmente Aquí en TikTok También se podría llegar A poner O en YouTube Claro Hacemos directo En Twitch En Kik En YouTube En TikTok Y en Facebook Y ya Eso ya sería Increíble Eh Cajita ¿Activaste la canción? No Porque tiene copy He desbloqueado la pala En Cold War Podrías decirme Cómo se pone No hay manera En crear clase Armas cuerpo a cuerpo Ahí te sale La bahía está Vale Falta solo la Raygun Gente Falta Únicamente La Raygun Únicamente Por favor Raygun 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 El zombie aquí Socorro Aquí nos falta una Raygun Déjeme pasar Zombie Raygun 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 He pasado Por favor Que no te salga Bienvenido a Arnex También Aquí estamos Aquí estamos Con el desafío Del Pack-a-Punch En Fight Mejorar Las 30 Armitas Que hay En el mapa Y ya lo único Que nos falta Es la ballesta Que ya la hemos conseguido Y la Raygun Así Estamos En este En este Númerín En este número Mágico En la ronda 33 Y todavía No nos ha salido La Raygun Fijaos La suerte Que tenemos Y vosotros Cada vez que Le dais follow O bueno O suscribís O sale la Raygun ¿Qué os parece? Me parece a mí Muy injusto Muy injusto Tengo que decir Que no va a salir ¿Qué tal los mapas De Cold War? A mí me gustaron Increíble Let's go Ahí está Ahí está Vámonos Let's go Vamos 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 Las Mustangs Y Salí Es lo primero Que hemos Pagapuncheado También Después de esta Otra partida Va ¿No? Y más injusto Para los miembros Todavía más Vamos A pagapunchear Por fin Lo que ha llegado A costar Que saliese Porque tenemos Rayguns infinitas Claro Tenéis el emote Vamos 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 a poder Terminar Este desafío Este maldito desafío Que bueno Lo que hago Es pasar Una rondita ¿Qué vez con Hay que poner El 5? 10 con 5 Y Una Pagapunchada Y otra Por ahí Después de esta Sale Ronda 200 En Clásica Vamos 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 David GG Ahí lo tenemos 30 Armitas Pagapunchadas Somos Buenísimos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Todas las Armitas Pagapunchadas Ronda 34 Increíble Ahora solo falta Pasar la ronda Y ahora hemos pasado Increíble Por 2 Increíble Por 2 Ven 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 Somos Buenísimos Me da igual Llévate esto Me da Igual Tenemos Esto Ya está Listo González Gracias por La rosita También Salient Gracias por ese Pato No es un pollito No sé por qué Me parece un pollito Ahora sí Gente Ahora sí Es Hecho Yo pensaba Que mejorabas El arma Y tenías que pasar En la siguiente ronda Sí Obviamente Pero Lo hemos hecho Lo hemos hecho Igualmente Haremos Esta rondita En la ronda Especial Ni que fuese Minecraft Mañana Haces directo No Mañana No hago directo Eso sí El saludo Estamos por aquí En directo A la misma hora Ahora no está Aquí ronda Bueno Habría que pasar Esta rondita Lo que hemos hablado Habría que hacer Esta rondita Para hacerlo bien El desafío Ya está Un kaboom Un por dos No Ah no Un insta Esto 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 Otro Y listo André No Andrade Andrade Gracias por el corazón Estábamos rotísimos Estábamos rotísimos Y fijaos Con la gallesta Muchísimo mejor Aún me muero Aún me muero El problema de la gallesta Es que deja coger No me interesa Ahora mismo Ahora mismo Ya no Porque ya tenemos Todas las armas Ya no tenemos Que dejar un último Zombie Ya lo tenemos hecho Bueno Bueno Gracias por esas rositas Ambos Qué buena partida No A ver Si fuese para subir rondas Tampoco hubiese sido Muy buena Ángel Porque Lo he dicho Hemos conseguido La Raigan En ronda 33 O sea Ha estado Ha estado bastante mal Pero bueno Ha habido un caído solo En la 31 En la capital Y Sí Hemos Hemos pacapunchado 30 armitas Es lo que digo No solo es pacapuncharlas Sino que es Pasar una ronda Con ellas Estamos bien Estamos bien Agradecérselo a Alonso Grande el nado Es esto Sí Es verdad Sí 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 Literal O sea La caída Ha sido cuando he dicho Bueno Estamos incaídos Estamos aquí Super OP Y justo he caído Enseño Pero ahí está Gente Ahora sí que sí Ahora sí que sí Desafío del Pagapunch Conseguido En el Maldito Fight Ahí lo tenemos Como que las rondas No están bien Acomodadas Como que no Están un poco Chatas Lo sé Pero bueno Deben Es lo importante Ahí está El lunar está mal Porque claro Ahora que lo hemos Logrado Pues por desgracia Ha llegado el final Del directo Claro Lo hemos logrado Pero ahora Aquí Ese es el problema Soy Panda Gracias por esos 5 GG's Dani Bienvenido Ansys Ha gastado 150.000 puntos En mejorar Todas las armas Ahora necesitamos Que todos Depositen La cuenta De Paypal De Ansys Del mismo dinero Alexis Básicamente Lo hemos hecho O sea Alexis está diciendo Haz un reto De conseguir Todas las armas Más chetadas Pacapuncheadas Todas Básicamente Lo hemos hecho Porque hemos Pacapunchado Todas las armas Del mapa Entonces hemos mejorado Tanto las buenas Como las malas Y las hemos conseguido Todas También Claro ¿Qué piensas Del nuevo God Que va a salir Con zombies Pues que habrá Que verlo Antes de Habrá que ver Ahora hazlo Pero jugando Con los pies Efectivamente Easter de mod Se puede hacer Pero Solo en Custom games Amigo Pues es una lástima Porque ahí perderemos Los Afterlates O sea Solo tendremos uno Pero bueno Habrá que verlo Entonces Habrá que verlo Gracias por la info Tendré que probar Lo hiciste Es aún más Difícil Sí, sí, sí Que además Es lo que hablábamos Daive No es un mapa fácil Daive Es un mapa Complicadete Aquí El ascensor No, sí Vámonos Para arriba El salado Maratón Para poder Solucionar Mi impresión Todos los días Maratones Ya está Y listo Llevamos también La trampa Que no la hemos Activado ¿Estás jugando Con Kennedy? Kennedy Ya Los ¿Qué con los 10? Black Ops Hoy fue un maratón Fue un maratón De conseguir Y mejorar Todas las armas Claro, claro Efectivamente Ni yo lo hubiese Dicho mejor Y aquí Lo he dicho Hay estrategia Para usar La La trampa eléctrica Y todo esto Pero yo nunca Soy capaz De hacerlo Siempre me muero Siempre acabo Muertito Pero aquí Las rondas Altas Se hacen Con la trampa Eléctrica Eso Van juntando Los zombies Por esta zona Y luego La trampa Pero Ansem Nunca Lo logra Nunca Nunca Ronda 40 No No creo Gente Que mañana Hay que O sea Bueno Mañana Viernes De chamba Pero Hay que Hay que darle La chamba Hay que madrugar Aquí ya es viernes Aquí va a ser La 1 am Va siendo hora De irse a dormir Va siendo hora De irse a dormir Mr. Fails Mr. Fails 23 Ah mira Un zombie Casi me ha ido Ah que no era Extensible Además ¿Te imaginas? ¿Cómo configuraríamos Aquí un extensible Con ambas plataformas? Imposible Imposible La chamba No importa Juega zombies A mimir Toca a mimir Si Toca a mimir Tiren para allá Que está eso ahí Me van a matar Me queden sin munición Bueno Da igual Acaben Con mi sufrimiento Cada comentario Una hora y ya Está bien Suto te daría Claro Claro Suto nos daría Casi una semana Distensible Sería terrible No me matan No me matan Gigi gente Gigi Con esto Tenemos hecho El desafío Del Paka Punch En 5 ¿Ves? Anda Gracias por esos Gigi Está bien Martín y Zafiro Un saludete Con esto Hemos Paka Punch Hemos pasado Ronditas con ellas Y Gigi Ahí está A ver Que hoy el directo Tampoco ha sido corto Hemos estado Tres horitas No está mal Hombre Gente No está mal Yo sé que no son Nueve horas de Origins Como aquella vez Pero No está mal No está mal Al de Adops Juegas No Al de Adops Imposible Tres horas Es poco Dice Luna Ya te vas a hacer Sí Panda Ya nos despedimos Ya nos despedimos De hecho Mañana hay que Hay que madrugar Y Y bueno Ya el fin de semana Le daremos cañita ¿Vale? El fin de semana Estaremos por aquí Dándole cañita Ya sea Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 O Cold War O Modern Warfare Zombies Ya veremos En todo caso Gente Muchísimas gracias A todos Y a todas Por estar Gracias por el apoyo En ambas plataformas Como siempre Ha sido un placer Y Nada Nos vemos el sábado Por aquí A partir de las 10 de la noche Hora Española Con más Zombies Mismo canal ¿Vale? Misma hora No se equivoquen Hasta entonces Que no les afecte mucho El 115 Adiós Música 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 Gracias por ver el video.